¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os recordáis la careta de Elsa? Espero que este año no compres ninguna careta. Podemos sustituir a Mario por tres directores de un canal que yo me sé uno encima de otro como una gabardina. Igual, voy a callarme. Dale, Mario. Estoy teniendo flashbacks. Eso bien, vale. Woody Allen. Vamos a dejarnos. Hola, bienvenidos a Éxito Crítico, canal de rol donde no respetamos nada. Esta semana... Nosotros mismos. Esta semana ha habido Areya, ayer, capítulo guay. No, no ha sido nada guay. El que os encantará a todos, socorro. Y va a ser maravilloso para todo el mundo. En cualquier caso... Capítulo guay. Hoy lo recibe Rufio. Mañana, Dragon Heist. Pasado, tenemos... La casa de los horrores. ¿Cuestión Mark? Escape Room. Escape Room. Es de Straight... No, Straight Room. No, no. No, te dejamos el pixi para luego. Luego hacemos brainstorming aquí. Venga. Lo sacamos aquí. Hacemos... Hoy... Hoy vengo a enseñaros a vosotros cómo montar una PyME desde cero con este nuevo programa. No hay problema ninguno. Muy bien. Tengo esta energía hoy. Oye, la moda de las Escape Rooms ha llegado a Barobia y Straight se ha montado en la Escape Room. Y lo hemos tomado un buen serio. Y la he hecho con muy mala idea. Muy mala idea. Siguiente cosa. Os recordamos. que podéis suscribiros si queréis darnos dinero, pagarle una vida a Toñi. Sí. Nos ayuda a tener equipo nuevo, a tener material nuevo para las campañas, a mantener los Patreons que pagamos para que la gente que hace mapas increíbles, como Toñi, que hace mapas increíbles, y Adela, que también los hace. Pero no tengo un Patrón todavía. Pero todavía no tiene. Pero nos ayuda en general a mantener esto. Que si tuviera Patrón no mandaría más dinero. Además de eso... prometemos coserle la boca a Draco apropiado para y para Halloween. No, porque después voy yo. No, donde vamos a coser la boca. Es lógico, es lógico. No porque coserle a Draco la boca a Draco este más, sino porque después va a ella. Sí, sí. Está bien. Sí. Hay que aceptar cómo es cada uno y así es mejor. Esto es así. Este es el grupo de personas que queréis. ¿Por qué? No lo sé. Yo tampoco. Aquí estamos. Pero, además de eso, tenemos un par de cositas que estamos macerando. Es posible que dentro de poco todas las campañas estén en formato podcast por si no nos queréis ver las caras. Eso es una opción. En cualquier momento podéis pasar de nuestras caras y escuchar solo nuestra melodiosa voz. Disclaimer, es posible que nuestra voz no sea melodiosa. Además, he dicho nuestra en general porque algunos tenemos una voz de mierda. Aunque hay que decir que ahora que Mario tiene la turbosilla está más relajado. bienvenidos a Éxito Crítico. De repente es como hola. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Éxito Crítico. Hoy voy a hablar, ¿no? Más meloso, Mario. Más cálido. No, hoy estoy vendiendo humo. Dejad que venden humo. Esa es la semana. Mario Moliné. Repanchingate en la silla. Bienvenidos a Éxito Crítico. A ver, a ver. La silla, la silla. Vamos a Melodioso, ¿no, señor de bar? Esto es un canal de rol, supongo. Y bueno, además de las cosas que os he comentado, supongo... El palillo, Mario, el palillo. Bueno. Además de estas cosas... Venga, venga. Una persona que entra nueva al stream y ve a Mario tiradísimo en la silla y a Tony... Además, ya sabe lo que viene. Como una neurona. Mario en el cuadrito que pone director. Bueno, estás hecho tan crítico. Es mi energía. Los martes es el día en el que no hay una campaña real, solo estoy yo diciendo gilipolleces. Y bueno, vais a tener lo que tenéis todos los martes. Pero bueno, aparte de esto, hemos sacado la playlist de Harcad, dirigido por la única y magnífica Rocío. Es un personaje... Es una bullas. Es una bullas. Hasta ir a escuchar su... Es una bullas. Su playlist también. www.exitocrítico.es Tenemos la sección blog. Estrena. Está... Está mi que la hija. Es importante que pongáis www porque estamos en 1997. Recordadlo. Por encima de todo esto... Seguimos en Twitter. Está ahí todos los enlaces al blog y a todas las redes sociales que tenemos. Y ahí ya, pues... No lo sé qué me pasa hoy. Encontraréis... Es como Ispace y Fotolog. Sí. Si llegamos a 100 suscriptores, encuentro mi Fotolog viejo y comparto alguna cosa. Venga, no, gracias. Estamos en ese episodio de la tangente. Sí. Dicho esto, además de estas cosas, es posible que dentro poco tengamos un proyecto nuevo del que todavía no nos vamos a hablar, pero está dentro de redes sociales porque vamos en nada a sacarlo y tiene muy, muy buena pinta. Y nos vamos a pasar muy bien. Con esto dicho, vamos a hablar de lo que nos atañe hoy que es los recios de Rufio. Y voy a hacer una de esas cosas que me prometí a mí mismo que no haría nunca cuando empecé una campaña de años en Dragon, que es no hacer chistes en la intro. Los recios de Rufio... Es la silla. Es todo esto en la silla. Los recios de Rufio, un grupo de aventureros que tiempo atrás entraron en una pequeña Cueva Kundrukar. Un par de años después han vuelto a ella. Se han opuesto a las fuerzas de Umbra, un grupo de maléficos monjes que se han enfrentado en numerosas ocasiones con los recios. Este grupo tiene la intención de forjar una campana mediante el poder de Orcus y utilizando esta campana traerlo de vuelta o por lo menos eso es lo que ellos creen. El resto de los aventureros están intentando detener este evento mientras de fondo existe una guerra entre gigantes y una posible invasión de una criatura de otro plano. Esto está siendo ligeramente complejo. A estas alturas los recios optaron por una estrategia. Entrar por la puerta de atrás. La puerta de atrás era un lago. No hay ningún chiste en esta. ¿Y qué? Seguimos para adelante. No hay más que hacerlo, pero no hay. No hay ningún chiste. No hay ningún chiste. Continúa. Continúa. No puedo. Letizia me está rompiendo. No puedo. Vale, a ver. No. El grupo entró y resultó que... La entrada por la que entraron en Kundukar estaba inundada y prácticamente se ahogan cuando llegaron. Se retiraron por los pelos casi a punto de perder a alguno de sus miembros y decidieron investigar qué sucedía. En una de las zonas de Kundukar descubrieron tras indagar al respecto que se encontraba Jürgen, un antiguo jefe de Kamala que odia bastante y que es un hijo de puta. Han habido varios encuentros, mirad la campaña, esto lleva ya dos años. Bien. El cual estaba herido con un dragón que parecía tener bajo su control. Además de esto, el grupo se enfrentó a una especie de tritona que parecía tener poderes acuáticos y descubrió también que se había ido. En un intento se habían ido ambos grupos, la señora aceitona y Jürgen se habían ido de Kundukar. Lo descubrieron después de invocar a un literal enano de mitad de un lago cuando volvieron a Kundukar para su venganza. No ha acabado bien la cosa, están en mitad de un lago con información de... Si, este es al lado de un lago, eso es mitad, ¿vale? O sea, el lago es un perímetro y el perímetro abarca tierra también. Hay un cartelito, hay un cartelito con el lago. El grupo de héroes está allí y ha descubierto que, bueno, todo el mundo se ha ido, han viajado hacia un sitio en las montañas al este en lo que parecen ser las colinas de Umbra y veis, además, veis, voy a reclarar los últimos minutos para que quede clara la escena. Yurgan ha bajado del dragón, un dragón negro que está controlado y veis y habéis visto como la tritona estaba ya allí, pese a que habéis visto unas huellas que se dirigían hacia el norte y que no habéis terminado de seguir ese rastro, a mitad de camino habéis decidido hacer el scrying, habéis descubierto que ya estaba allí por lo que parecía ser una tormenta una tormenta clásica agua de una tormenta de agua la tormenta típica tormenta de agua sí y que parecía haberla convocado ella y estaba esperando a Yurgan ya cuando llega Yurgan ambos miran al dragón ella mira a lo que parece ser Alana lanzan descargas sobre el dragón en lo que intuís que es la muerte de esta criatura y el scrying desaparece ahí estáis en mitad de un pequeño bosque yendo en dirección norte hay unas pisadas mojadas en el suelo que parecen seguir yendo en dirección norte ¿Qué queréis hacer? Matar a Yurgan Vale ¿Se muere? ¿Qué queréis hacer? ¡Hostia! ¡Critico! Matar también a Tritona porque me encantaría ver cómo explotan mil pedazos ¿Eso lo habías que pedirlo por favor? No lo has pedido lo has literado literalmente no lo has pedido por favor pero vale No has dicho nada por favor Yo lo pido por favor ¿Podemos? Alguien podría indicarme en este mapa que voy a sacar de mi tubo de mapas ¿Dónde creemos que podría estar este sitio en el que hemos visto a Yurgan en la Tritona? Podemos intentarlo Podemos intentarlo Puedo intentar tener una idea por lo que recuerdo además específicamente que te dije que me fijaba un poco alrededor Sí te voy a decir lo siguiente en general es complicado que sepas dónde exactamente porque suceden las siguientes cosas en primer lugar lo único que has visto es una bosqueda de árboles que están convertidos en piedra completamente y sin ningún tipo de también de otra referencia y alrededor no había ningún pico que se viera Lo único que ves es que está literalmente es donde el bosque se queda atrás y empiezan a caminar en dirección hacia una colina cercana con lo cual puedes intuir y voy a decir también que dado el hecho de que por uno de los lados del mapa está indicado que hay montañas y por otro colinas puedes intuir que es la cara sur sureste de esta superficie de este terreno montañoso es decir algo en esta línea te podría decir dicho esto es difícil concretar más que nada porque no existe ningún ningún mapa del bosque gris en general del valle gris perdón y pero también te digo que no has visto en ningún momento Ascor este terreno que se encuentra al este del valle gris y que es un terreno de roca y ruinas o sea que no están tan cerca de Ascor están en esa zona no tenemos muy claro dónde pero quizás haya alguien que sí que sepa por qué haya estado allí se me ocurre Roy estaba totalmente atento a lo que me has dicho pero para otra gente ¿me puedes decir otra vez por favor? que están está distraído parece que están yendo hacia las colinas las colinas de Umbra que no tienen un nombre que sea nadar quiero decir y a lo mejor hay alguien que sabe si tienen algún tipo de cueva o de monasterio o de lugar de reunión ooooh ok 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 supongo que podríais Sif os conoce supongo que si le mandase un mensaje podría estar dispuesto a ayudarnos Sif dibujo un mapa sí le pedimos le pedimos que nos dibuje una especie de guía de cómo llegar al sitio o simplemente que nos lo diga en 20 palabras a ver mi hijo muchas cosas pero no es tonto podríamos confiar en que es capaz de guiarnos aunque sea mínimamente respecto a lo que dice en este ejemplo o que nos diga quién necesita para guiarnos exactamente tampoco es cartógrafo aunque tuviese un mapa de la región no nos iba a poder indicar exactamente aquí sí pero igual puede decir tenéis que encontrar una montaña que sea tal y cual y a lo mejor en una concentración un mensaje no le da suficiente porque ¿qué? que depende de vosotras de vuestra energía yo como experto en magia podría yo sabéis que podría estar aquí charlando como a ver pero pero bueno se nos gusta más a vosotras encargar de esas cosas igualmente no podríamos ir tampoco hoy hacia allí tendríamos que no podríamos ir hoy hacia allí hacia a las montañas no podemos ir hoy lo que esté intentando llegar hasta aquí y casi moriendo en el intento es un problema muy gordo te das cuenta ¿no? sí esa es la cosa la última vez que se dieron cuenta de que estábamos espiándoles y tuvieron 24 horas desmontaron una forma mágica y la llevaron a otro lado del continente ya ya les tenemos agarrados pero se nos se nos escapan continuamente no podemos espiarles todo lo que queramos pero si ella va a seguir viéndonos tenemos que confiar en que sí perdón no digo que tenemos que confiar en que esta vez se van a quedar ahí técnicamente si yo fuera ellos y supiera que me van a seguir espiando salte donde salte del continente me quedaría donde al menos me siento seguro que es en mi cuartel mi centro de operaciones mi casa es más probable que se queden ahí y que se queden en el siguiente sitio quiero decir sí lo que a lo mejor harán es poner más seguridad todavía en el en el cuartel en el sitio en el que estoy a ver no estarán ahí quietos ya vale podemos ir hoy a Westroom a hablar con Sif podemos ir a Westroom eso sí claro que de todas formas no podemos viajar a Umbra por lo menos podemos nos puedo llevar a Westroom nos puedo llevar a Emon podemos volver de las dos ciudades entre ellas también si queréis antes iba a decir y cuando tengamos claro dónde una aproximación de dónde están podremos ir volveremos a rebotar en el espacio-tiempo podemos ir a dónde a dónde nos diga Sif que están que necesitamos para eso solo puedo usar círculos de teletransporte que conozca si Sif tuviera algo de que le hubieran dado los monjes eso sí pero no sé si igual la ropa la propia ropa no sé si la habrá quemado si yo pues él habría metido la ropa a arder sí sí desde luego o algo que le hayan incrustado la última vez que intenté visitarles tenían la tienda cerrada y no me querían abrir así que no sé yo te digo yo que a nosotros no se abren cuando le digamos que caemos más palantina ya verás si nos abren o no nos abren bueno igual no lo sé podemos intentarlo desde luego si vamos a ir no perdemos nada solo tiempo supongo espero que no sea tiempo también de todas maneras habría que preguntar a Sif si es de ahí porque a lo mejor lo cogemos y no realmente el metal este es de la otra punta del mundo o no tengo ni idea de dónde es y si no sabe pues mejor no arriesgarse que podemos terminar yo qué sé tenemos que hablar con él en cualquier caso vale antes de eso nos interesa algo de Hundrogar que da algo que queramos aquí dentro todo el tesoro del dragón negro la cueva esa supongo está vacía un dragón negro que no ha acumulado tesoros en todo este tiempo habíamos visto que había tesoros ¿no? ¿recordáis a Jurgán tirado encima de una montaña de oro? tirado encima de oro sí esa imagen mental es un poco perturbadora sabemos que todo es dinero que ha atacado Jurgán sabemos que cómo podemos bajar y sabemos que no sabemos quién hay no sabemos cuánta gente hay podemos hacer un resto nos metemos aquí y hacemos a ver monjes venid para acá no creo que hayan dejado a nadie sinceramente ¿y cómo se los han llevado? ¿en el dragón dando viajes? que se vayan andando los esbirros supongo no son gente que piense mucho en los demás imagino no hemos visto de hecho no hemos visto ningún monje nos dieron la paliza la señora esta fake tritona y dos ¿qué fue lo que vimos? ¿había alguien en la sala que estaba detrás del trono? no con ella en la primera visión que nos describió Alana perfectamente había más monjes pero no hemos visto ninguno sería un poco absurdo dejarlos aquí sí eso es lo que yo digo los tesoros si ya si ya ni va a encontrar el reloj con la campana y la forja dudo que se hayan puesto a recoger tesoros quizá daban por hecho que puedan tener tiempo para hacerlo luego igualmente ya que estamos aquí no es que me haga ilusión convertirme en un mar del hobo pero esta mina es golosa ahora mismo igual no nos encontramos a nadie de camino en el momento en que nos encontremos cualquier cosa os saco de ahí volando entramos a las malas si hay algún monje de allí igual tiene algo que nos puede servir para lo tenemos a él para usarlo para teletransportarnos y tenemos y tenemos un hero siniestro siniestro de anoche y tenemos al director poniendo cara de me cago en la puta cabrón no no la verdad estoy bastante segura de que tenía esto preparado es la silla lo repito es la silla está tan relajado que se nos va a dormir lo curioso es que no se nos haya ocurrido en todas las semanas nos ha ocurrido en todas las semanas el que el ir a coger el testarro si se ha mencionado si le vamos a hablar he estado ya atontado no pasa nada no te preocupes pues a todos nos interesa el dinero como personas luego como personajes ya cada uno de acuerdo a mí personalmente me interesa el dinero pero eso lo he dicho a bravo esto de que no he puesto ahora el capitalismo de sandria dime drako habías casteado water breathing me espera lo vuelvo a castear es un ritual es un ritual hago tres veces lo sobreescribo de acuerdo traes entonces por el lago telepathic bond de acuerdo se puede comunicaros bajo el agua metéis dentro y empezáis a nadar veis lo que parece ser un un lugar donde la roca se abre debería ascender mario perdona si vas a estar recostado en tu flamante si ya no da deberías acercarte un poquito al micro porque si que hay bastante oh vale lo apañera bienvenidos a éxito crítico así mejor así está mejor buenas noches a todos bienvenidos mario tower igual si la bajas un poquito no se puede bajar un poquito bueno si que se hay si ves estupendo hay que apañar cosas bueno la el túnel es no demasiado largo pasáis tres minutos normalmente sería tiempo bastante largo para que una persona normal tuviera que aguantar la respiración a duras penas para pasar por todo este túnel y llegar hasta el otro lado pero lo hacéis sin demasiado problema al otro lado veis agua cuando sacáis la cabeza veis una cueva que tiene huesos veis huesos de animales en varios lados veis lo que parecen ser huesos de algún humanoide que están dejados en el fondo de la cueva también y en mitad del lago hay una pequeña isleta con lo que parece ser una montaña de oro platino plata joyas voy a tirarme encima a hacer el ángel no espérate he dicho lo que he dicho de Ted Magic he dicho lo que he dicho bueno pues mientras que Roy se está haciendo el tío Gilito nosotros hacemos el de Ted Magic de acuerdo no veis nada mágico no hay nada mágico en la pila de oro tampoco decepcionante ¿qué haces con su vida? era un dragón pequeñito y casi todo aquí se lo come el Roper vamos a vamos a ser flexibles si casi me come seguro que se ha esforzado todo lo que ha podido vamos a talactitas 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 hay de ambas talactitas talactitas entre cierren mucho los ojos mientras las mechan hazme tiras de percepción dicho esto busco busco algún tipo de moneda 20 no natural y el 20 natural de Kamala voy a ponerme a buscar diamantes para ahora ahora comento vale nos salvas la vida Draco ¿qué habías dicho? que no te he escuchado que busco cualquier tipo de moneda joya cualquier cosa que parezca tener una iconografía parecida a la de los monjes haz una tirada de investigación dicho esto os comento la cifra de dinero por la que os hacéis en este momento porque os espoileo que no no parece que haber ninguna trampa de ningún tipo parece una sala completamente abandonada en la cual hay huellas en la roca que parecen ser de pisadas húmedas que han entrado en el agua y han seguido y se han sumergido donde habéis perdido obviamente el rastro pero parece que han pasado muy fuerte de todo lo que viene a ser el dinero el total es el siguiente son monjes no quieren pasta 3.500 piezas de oro en gemas en gemas en gemas varias ¿lo guarda Royce en su bolsa? lo guardo yo venga y además tú has dicho que has hecho así pues asumo que esto comunico un diamante por valor de 1.500 piezas de oro vale eso se lo doy a Dana directamente además de eso 17.102 piezas de plata espérate vale da igual lo tengo vale 7.622 piezas de oro 7.216 7.622 es más tío no restes y 560 piezas de platino 1.0002 1.0002 somos puto ricos somos puto ricos lo podemos retirar ya cuánto dinero es eso lo puedo retirar ya lo quiero comprar una mansión a mis padres vale otra a ver a ver tampoco es turdísimo flipe como que otra mis padres no viven en una mansión pero tienes una ya dicho esto se desvanece todos los días Draco no ves en ningún caso no ves nada que te recuerde iconografía que hayas visto relacionada con ves que las monedas son la gran la inmensa mayoría de ellas son tienen el símbolo de moradín y ves que la mayoría ya son viejas bastante viejas además de esas ves algunas monedas más recientes no eres experto en numismática pero tienes suficiente conocimiento como para ver que muchas de ellas son más recientes de sus últimas veces de que no has comprado nada pero has visto a otra gente tener dinero y usarlo y en general has visto que otra gente sí es énfasis tú has visto es la primera vez que tienes una moneda de oro en tu mano de hecho es raro tienes una de oro tienes uno de oro pero puedo tirar con ventaja porque tienes silla nueva y estás súper de chill hay supongo que no hay más diamantes entonces porque ya nos ha dicho el diamante sí no hay la mayoría son esta hay zafiros hay un par de zafiros no hay demasiados zafiros hay un par de zafiros con un valor aceptable entre 25 y 50 piezas de oro no son no son joyas son muchas joyas pequeñas que ha conseguido a lo largo del tiempo en general tienes la sensación de que la mayoría de este tesoro estaba aquí cuando cuando este dragón llegó se lo ha quedado y ha decidido que le vale con esto dicho esto dicho esto la mayoría de gemas son ¿cómo se llama? un nini la mayoría de gemas son son dame un segundo porque no recuerdo ahora mismo el nombre de la gema ah zirgonios es un dragón millenial esmeraldas ámbar bueno vais a decir nombres aleatorios hasta que yo encuentre todos los nombres de este peridoto peridoto son salvo que me haya salvo que me haya equivocado yo mucho son granates azabaches azabaches salvo que me estoy equivocando yo ahora mismo la mayoría de las gemas negras uuuh edgy edgy obsidiana perfecta para mi diríais que la mayoría de las gemas son negras o rojas y hay un diamante que estaría ahí de antes pero vale me voy a me voy a ir para fragua fragua casi parece otro de gaming sabéis de estas fragua me pilla mientras estoy escondiendo la moneda se la enseño y le hago ay dios mío fragua escucha como aguarda estas también le voy a dar 25 millones de platina le muevo a un lado le doy la espalda a todo el mundo a todo esto serena kamala y alana se están dando totalmente cuenta de esto vale vale está mirando vale está mirando una estalactica que le ha mirado mal de vuelta claro como aquí no hay hojas bueno pues entre lo que hemos encontrado aquí y lo que ya tenía yo y las gemas y todo andamos por las 20.000 monedas de oro aparte de la adamantina así que tenemos fondos eso es un rofino nuevo para cada uno más fondos iba a preguntarle a Mario si no había ningún objeto en absoluto en plan ninguna espada capa mega chula es interesante veis lo que parece el resto de humanoides pero no hay una sola pieza de armadura no hay botas no hay cinturones solo monedas y gemas y más y menos no tampoco queda no hay más tampoco queda terrible vaya hombre dios esperamos cambio climático la cueva o nos quedamos con esto o que hacemos tenemos todo el complejo por delante si queremos podemos comprar mollos de bollitos de huerto con este dinero podemos comprar muchos bollitos si amor podemos comprar un montón de bollitos con este dinero muchos te compro todos los bollitos que quieras yo no el dragón este el dragón invita el dragón invita los mejores bollitos estos gratis gratis a ver yo no no me metería mucho en los túneles estos y tal porque la última vez que estuvimos no salimos muy bien parados salimos vivos pero en fin fantasmas y sucubos y no muertos no era muy divertido y eso no tiene nada que ver con los monjes ni con el fin del mundo pero eso tiene que ver con turbo morirse contra el argumento a trampas también podría ser una localización muy buena que utilizar para la alianza que estamos forjando para la guerra ¿cuál es el valor estratégico de Kundrukar Mario? es una fortaleza en el estado actual es son unas ruinas no a nivel geopolítico quiero decir en plan si se reforma ¿la zona es buena? ¿tendría valor realmente? probablemente tendría valor para Krabhammer las colonias enanas que queden en el norte de supevientes de Felbar y Athbar y ¿entiendes? no Krabhammer tampoco tendría mucha dependería es hay en su momento entendisteis que hay un debate porque esta es una fortaleza históricamente duergar ¿vale? y como tal Krabhammer no la ve como nunca la ha visto como un lugar propio pero si un lugar que culturalmente pertenece a la herencia enana en Exandria y por tanto recuperarlo tiene valor histórico en ese sentido no es era un enclave militar cuando en el norte era prácticamente solo territorio enano cuando los movimientos prehumanos hacia el norte emigraron y crearon la zona de campo pero Krabhammer ya había perdido su valor cogerlo y entregárselo al imperio de Taldorei sería casi insultante para los enanos probablemente no le sentaría bien porque nunca ha sido de Taldorei en ningún caso y es libre que están demasiado al norte como para aprovechar el lugar no, teniendo Krabhammer Krabhammer está al sur Krabhammer está al sur de Kundrukar es un puesto intermedio en su momento era un puesto intermedio entre Felbar Atbar y Krabhammer puesto militar un lugar de parada y también recordáis que en su momento era un lugar donde había se recopilaba conocimiento de la cultura enana no hay demasiado porque la mayoría fue destruido con la excepción de algunos textos que recordáis que tenían que ver con esta gente con lo cual no tenéis muy claro por qué están aquí estos textos pero vale yo creo que sin dragón y sin monjes turbo mazados si hay que recuperar les recuperará igual o nos metemos que si queréis yo estoy a tope con meternos esta gente es cuidadosa pero el mínimo de slith que podrían tener es puede convertirse en una oportunidad que podemos hacer contra ellos si han dejado algo que pertenece a ellos es algo que utilizar con un teleport para aparecer a su lado asumiendo que encontremos algo de aquí perdón repite si quieres no podemos internar hasta que encontremos algo que te sirva como vehículo estamos dando piedrecitas de diferentes rincones no las piedras nos intentamos hay una cámara que nos describió ni mira podemos acercarnos buscamos algo que lleve aquí mil años y nos lo llevamos es un sitio más al que trae de transportarnos tenemos que venir cerca de aquí o cuanto como el típico señor que tiene un arroyo lleno de llaves cuánto se tarda en llegar a esa habitación desde aquí según el mapa aproximadamente una estimación de los tiempos sabéis que había que subir una una pared vertical con sí la cuerda contra argumento a mí mismo cogemos un trilobite desde aquí de las paredes porque en esta cámara el dragón ya no va a volver puesto que ha sido turbo destruido si no sea turbo destruido estará voy a buscar un trilobite haz una tirada de investigación de paleontología 17 17 encuentras una piedra es una piedra vieja bonita piedra no es nueva bonita piedra que no es nueva miraval una piedra vieja guau no nueva y ya está mi punto no es volver aquí para volver aquí me puedo guardar una moneda y volver a esta cámara pero si se han dejado una penda se han dejado algo de umbra los calzoncillos sucios igual son cosas demasiado personales pero algo algo en mí me dice que si han salido pitando de aquí en cuanto han podido no han podido limpiar la escena todo lo que hubiesen querido me parece una fórmula cuando cuando haces eso de teleportarte y tal con objetos desaparecen o no o los sigo conservando no los consume el hechizo vale es que ya que has dicho que a lo mejor hay unas vendas mis manos creéis que esto que es de literal yamak al que fundó la orden de umbra funcionaría para ir allá pues igual si las hicieron ahí es una posibilidad otra cosa otra cosa que se me ha ocurrido ahora es si encontramos restos de la literal forja ese conjuro funciona de tal manera que nos te transportaría donde está la forja voy a llamar a algo que pertenezca al sitio digo como experto en magia arcana que soy no si si por supuesto tengo en cuenta tu opinión pregunta ahora porque es quien lo elabora entonces si 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 te puedes teleportar donde está la cosa de donde viene ese cachito objeto asociado significa que posees un objeto que has cogido del sitio del destino deseado en los últimos seis meses entonces si el destino es la forja y hemos cogido un cachito perdón si yo posese esperaos lo saco aquí porque yo tiro una moneda al suelo y tú la coges ya te sirve buena pregunta en realidad queda un poco a mi criterio y voy a decir que no a la moneda de desno ya ya pero quiero decir que técnicamente pero en este caso si habla de seis meses las vendas de cámara tampoco servirían al principio exactamente no vendría dame un segundo voy a confirmar la cosa que tengo que confirmar donde está lo de lo donde en que línea debajo de los números sí permanente círculo permanente pues consiguiente vale eso significa si es una cosa que hayáis cogido que esté asociada con una localización en los últimos seis meses dicho esto os comunico por si acaso por si lo vais a hacer no sé si estoy diciendo que funcione o no pero técnicamente las ventas las cogisteis hace menos de seis meses bueno eso sí pero no del sitio pero las cogimos pero el objeto no tiene que ser cogido del sitio sino que tiene que ser algo que tú has cogido de un sitio asociado a un sitio que lo coges en ese tiempo es que la cosa tiene que haber estado en el sitio como mínimo seis meses atrás yo lo veo como que es un objeto que has obtenido en los últimos seis meses del destino que quieres además tiene que ser una cosa que esté relacionada exacto el ejemplo que pone el ejemplo que pone es seda de una suite royal mármol de una de la tumba de un lich etc mon es sabio tiene razón hoy tenéis razón todos ganáis todos le da igual hoy a este todo pero de qué está hecha esa silla de marihuana de lechuga de lechuga huele a nuevo huele a nuevo todavía y claro está el hombre mira 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 dice que el cojín que tiene en la cabeza es de memory foam así que con eso ya que sí estoy la razón en todo lo que habéis dicho durante este intervalo de tiempo en el que ha atendido es decir tener un trozo de una cosa nos lleva a esa cosa que sería más eso que alguien se ha dejado un cinturón o alguien se ha dejado sabes una mochila no pero tenemos que cogerlo del sitio sí no vale por eso digo que si es no porque lo que hizo era una cosa que cogió hace menos de seis meses que pertenece al barco y lo cogió en el barco vale 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 o lo que hicimos con la mano para venir aquí correcto estas monedas nos hemos cogido de aquí hace menos de seis meses durante seis meses no sirven para volver aquí vale porque llevan mucho tiempo aquí y entiendo que mario sería un objeto asociado entonces son forjadas no lo sabéis pero son forjadas voy a guardarme una unidad de moneda de plata en un bolsillo pero en un tarrito con un con una etiquetita con la fecha un tupper caduca él entonces entonces no nos sirve de nada buscar algo que se hayan dejado porque lo cogemos aquí y nos va a traer aquí vale claro me vendría a ver si lo que queréis es investigar porque se han dejado otra cosa importante que no sea para volver sino simplemente se han dejado sí papeles o nos metemos entonces un ratito solo cinco minutos nos quedamos pegaditos a lana todos no me sonríes 10 sí empezáis a subir venga voy a deciros por la brevedad del asunto y porque realmente cuando entráis veis que no hay trampas activas empezáis a trepar por la cuerda por la escalera de cuerda que han dejado veis veis que de vez en cuando botea un poco de agua y cuando subís las escaleras y las escaleras del todo veis que toda esta parte ya no está inundada pero sí que queda resto de agua todavía flotando por el suelo y voy a pedirnos que hagáis una tirada de investigación grupal una sola tirada entonces que la hace alguien vale vale uno uno todos una cada uno ah había entendido que una valía para una 21 me gusta no sé no parece una moneda una moneda 7 investigación 12 10 8 ya porque yo todo bien lo hace todo todo clash encontráis os voy a comentar lo siguiente encontráis estoy muy distraída estoy muy rabiosa con con esto no sé por parte veis lo que parecen ser rompas de monje que no parecen tener dueño hay tres vestimentas de monje dos que parecen bastante básicas y una tercera que parece tener un cinturón un poco más elaborado con lo que parece ser el símbolo de un de un loto negro en el en el propio cinturón que parece ligeramente más elaborado en general esta túnica por así decirlo de kimono me la guardo además de esto no parece que haya absolutamente nada abrís las dos puertas dobles y veis donde parece que antes hubiera una edificación que parece no ocupar más allá de un par de metros que parece una donde estaría la forja antes en el puente subterráneo seguís avanzando y volvéis a las ya familiares cuevas donde si os come si ahora como veis con calma no hay problema pero veis que todos los hongos parecen estar exudando una sustancia tóxica pero no tenéis el problema de la prisa no tenéis que pasar rápidamente sino que os tomáis con calma os tapáis la nariz y avanzáis con precaución seguís avanzando volvéis hasta la hasta la entrada hasta la zona principal la puerta de la montaña donde no parece que haya prácticamente nada está prácticamente como la última vez que visteis este sitio esta zona aparece prácticamente sin tocar pasáis con algo de melancolía cuando cruzáis y subís y encontráis unas escaleras que parecen estar abrasadas por un fuego que recordáis Aiden activó con una al poner una antorcha al lado de un de combustible tiempo atrás ¿te acuerdas cuando casi nos mata a Lana? sí qué tiempo pasáis al lado de las cajas destrozadas y donde nos encontramos a Roy la primera vez sí es verdad de esa catarata me caí al lado de esa catarata casi me mato seguís avanzando y encontráis una zona donde acabasteis con todos los liderales orcos de lo que era realmente la misión en un principio en un único combate y podíamos haber concluido ahí la campaña pero aquí estamos bien y han pasado dos años y aquí estamos aquí estamos y seguís adelante y pasáis por el puente de cuerda de un precipicio en el cual Aidan caminó por la cuerda porque ¿por qué no? y de este lado os dais cuenta de que las cuerdas están por este lado manipuladas para caer a plomo y las apañáis en un momento para cruzar y cruzáis las enormes puertas de piedra con el símbolo de Moradin y salís por la entrada principal de Kundrukar os da el aire en la cara cuando salís por esta entrada principal y al llegar os quedáis parados ¿veis? hay una forma extraña entre los árboles o no ¿qué es? ¿qué parece? hola negra informe medirá unos ocho nueve metros de altura wow what what sobresale un poco entre los árboles capitana muy lejos como sea Céfirus que gozoso no rayos sería gracioso porque esta tarde mencioné a Céfirus hablando con Mario y sería como sería culpa sería culpa tuya pero no no parece puerte ¿qué es eso? sacó el catalejo ¿qué es? miras por el catalejo y hay muchos muchos árboles de por medio aunque tuvieras un catalejo ¿qué sobresale? no sobresale la cabeza ligeramente del resto o sea la parte de arriba la cabeza la cabeza tú me entiendes parece una figura que está completamente quieta y está a ras prácticamente pero veis es una superficie negra que abulta entre los árboles ¿qué? ¿alguien sabe? voy a lanzo invisibilidad quien sea que ya se vaya a acercar vale hasta 60 pies no más empiezas a acercar ¿en sigilo o normal? normal va a dar lo mismo soy invisible sí vale voy a intentar no hacer mucho ruido hace una tirada de sigilo en ventaja es normal porque tengo la armadura pesada vale joder ¿qué me ha pasado hoy? 20 eres uno con la hierba no pisas ni una voy a disfrutarlo voy a disfrutarlo como una perra por primera vez en mi vida me ha salido atrás he girado por Dios eres uno con la hierba y aún así Alana, Kamala y Serena te están viendo perfectamente indiscribible lo ponen ver sí, sí creo que no le veo las pisaditas ¿están viendo dónde pisas? ah vale pero estamos orgullosas wow si no fuéramos la hostia estaría así estaría la mejor estoy iniciales a todos prácticamente miradme 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 no me veis no me podéis ver no se me oye no se me oye tío a estas alturas me canto mentalmente el don y estos pichos pichos abres las ramas miras y ves un gigantesco mono de tres brazos con un agujero en el hombro la sonrista congelada de esta criatura convertida en piedra las alas estiradas y los brazos retorcidos de dolor en este momento ¿es una estatua de un mono demoníaco? es una estatua de un mono demoníaco ah no es un cadáver es el cadáver convertido en piedra el mono demoníaco bragua que se escritó urgentemente hay que hacer esto lo bastante pequeño para llevárnoslo esto es nuestro ahora bragua esto es nuestro ahora bragua bragua hazme un llavero bragua que es un llavero ¿qué te queda aquí bragua? a ver ¿qué tienes su cuenta? ¿qué es tu exito cuando te a veces haces una camala super grande ¿no? sí sí hace esto pequeño y yo lo cargo y nos vamos a Westroom y lo ponemos en plena plaza Westroom ¿y qué harás 60 segundos después cuando vuelva a recuperar su tamaño? dejarlo de monumento ¿quién es 60 segundos? se los regalamos al mar grave al mar grave tío ¿cómo? ¿cómo? ¿esto hay que hacerlo? es una cosa que me ha estado tormentando tanto tiempo la verdad como un trofeo es un trofeo nuestro triunfo sobre el mal que te ha perseguido durante años meses Kamala es uno de nuestros mayores logros imagínalo en medio de un cruce de caminos en Westroom una ciudad que ya nos adora de por sí o en el jardín de estatuas del mar grave que en el jardín en la fortaleza que se estaba construyendo escuchad una cosa llegamos a la sala encima de la puerta inmediatamente esto se convierte en gigantesco y plano se clara de fuera de la mansión del mar grave y de repente salen unos brazos de pie tenemos un minuto podemos transportarnos inmediatamente a casa del mar grave ¿vale? lo cargamos lo hacemos pequeño lo cargamos vamos a la calle estamos corriendo al jardín y recabamos el jardín y apañado lo soltamos y un minuto después turboestatua que se ve de todas las ciudades además es un mundo de fantasía no hay edificios grandes que lo tapen se va a ver desde todas partes y por esto Tolkien escribió el Hobbit en vez de convertirlo en una campaña porque si no los obros hubieran acabado en mitad de cualquier puto labo habría estado muy guay que se han llevado a los trolls de piedra ahí en medio de de bolsón cerrado estamos convirtiendo Westrun en Recios World es como de aquí está el árbol que se encachó de la lana aquí está yo quería yo quería comprar una casa y me quitasteis el dinero tendríamos un sitio super guay para exponer el mono que te ha quitado quien que pero como ahora lo ponemos para exponer el mono tenemos que ver es único ala ahora no estoy preguntando lo siento yo le doy la manita a Kamala Kamala tiene almohadillitas como los cadetes Miro la cámara Le pregunto con la mirada A ver No es No es la cosa que más ilusión me hace En el mundo Pero si queréis hacerlo, podéis hacerlo La otra opción es dejarlo aquí, Kamala Lo vamos a dejar aquí, en serio Tirado en el bosque Al lado de una fortaleza vacía Que lo van a encontrar unos niños Y van a hacer un graffiti encima Hace ruido una mospatua gigante de un mono en el bosque Si nadie la oye No tenemos una manera de Eso iba a decir No podemos turbodestruir Y si sale algo de ahí Imagínate que la turbodestruimos Y salen todas las entrañas Que no están bien Bien petrificadas Tenía mucha cosa dentro Gente Además tienes que pensar a largo plazo Imagínate Que salvamos al mundo ¿Vale? Algún día habrá Habrá museos en nuestro norte Detect Imagínate La atracción principal Como los tiranosaurios Los tiranosaurios en los museos De arqueología Pues en medio De eso Un turbomono de tres brazos con alas Es un tiranosaurio Y pone La cosa esta que se teletransportaba Y se hacía invisible Y que hoy nos mata en la jungla Eso Lo que pasa es que en este mundo todavía no están extintos Entonces los museos como que no hay Esqueletos de Sí Solo para Para presumir Igual que Que el esqueleto de Literal ballena Que hay en El Bahía Azul En San Fernando Claro En vez de museos Están en En sitios En los que los corpos Hacen Centros de ocio Sí En el supermercado Es típico Vais un día Y de repente Está todo lleno de esqueletos De Aboled De ceratops He dicho la única criatura De todo el puto manual Que no tiene un esqueleto Bueno da igual Esqueletos de caracoles En realidad son Conchas Esqueletos de cubos gelatinosos Seguimos otros hoy No, no, no Pero escucha 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 Nos Nos llevamos Hoy me estás Hoy me estás Rejoven haciendo Nos llevamos La estatua Del puto mono Vamos A donde Los hermanos Enanos Y les decimos Haznos una placa Que ponga Quory turbo Destruido Por Los recios De rufio Héroes de Westrun No te enfrentes A nosotros O acabarás así Y se lo regalamos Al mar grave Para que no se le olvide A ver No se lo regalamos Al mar grave No Se lo vamos a poner Al jardín Y ya va a dejar De ser A ver Que coño Hace como esto Porque estoy igual Cuando se haga Otra vez Que no digo A ver A quien no le gusta Una estatua El mar grave Debe estar Me han regalado Una giganta Convertida en tortuguita Me han regalado Un árbol En medio De la puta ciudad El capítulo De los Simpsons En el que Le regaló Una cabeza gigante Sí El mar grave En plan Dejar de regalarme Cosas Hijos de puta Pero vuelvo a la pregunta ¿De qué jardín Estáis hablando? Imaginaba Que como En un sitio Bueno Eso era la casa De los vampiros Sí Pues le hacemos Un jardín Y le ponemos Hay literal Cero jardín En esa casa Hay una muralla Con lo que parece Un patio En el que caben Dos personas Donde hay Una barbacuada Pues ya no cabe nadie Ya no cabe nadie Porque ahí están las tantos Vale Qué decepción De casa Qué sitio Qué sitio guapo Para una estatua De ocho metros Hay A un minuto Corriendo Cargando una estatua De cuatrocientos kilos De la casa del mar del ave Te lo digo Te lo digo Cuando os teleportéis No Hemos estado ahí Un montón de veces Mario A ver A ver Una estatua de ocho metros De un mono gigante Que ocupa bastante Voy a decir Que está El lugar de reunión De los ciudadanos Donde debaten cosas Es buena Es buena esa Continúa Probablemente Si te da igual Las tiendas en general Del mercado global Puedes colocar Podemos subastar Una estatua moderada De un Curi muerto Un momento Un momento Un momento Y si Ya hemos 10 minutos Con esto Y yo tengo toda la noche Vale Pon 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 un pin A eso Ahora volvemos Porque si no ha volvido Y si nos llevamos A Emon Y si le damos Al tío Esto que siempre está Buscando cosas raras Al que le llevamos Al que le llevamos El esqueleto de Ortugón Le llevamos La estatua de Quore Y a ver Vale ¿Cómo podemos llevar esto A Emon? A Emon Nos transportamos A los templos Esto me parece Un poquito peor No, no, no ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde estaba el círculo? El círculo estaba en el liceo ¿No? Puedo dejarse Literalmente allí Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil esto Daño, sendrago Que es un juego Donde tomas decisiones A veces A veces Las decisiones Son en decidir Donde colocar La estatua de monos Es un poco Es un poco como Juega la Monkey Island No puedes usar La estatua de monos Con esto No puedes usar La estatua de monos Con esto Y hay un momento Que puedes usar La estatua de monos Con algo Yo digo Yo digo Yo digo Que vayamos al liceo Con la estatua de monos Sí, por favor El problema del liceo El problema del liceo Es que no nos da tiempo Salir del liceo No nos da tiempo De salir a un patio No tienen como Salas grandes y cosas Pero el Círculo estaba como Muy dentro Estaba como Incluso En el depacho Del señor esterrado O abajo Espera Con Dimension Door Son 500 pies Vale Me gusta cuando ponemos Todas las casas Solo para 5 Vale A ver Técnicamente Si acampamos aquí Lo puedo transportar En el espacio-tiempo No, no, no Igual no es el transporte Vamos a poner El grupo hace media hora No tenemos teletransporte Para ir a perseguir A los enemigos Dios santo Esto es una catástrofe El grupo ahora Podemos acampar aquí Si vuelvo a lanzar El reducir ¿Es instantáneo? ¿Se mantiene reducido? El reducir tiene concentración Por tanto Cuando lo lanzas Una vez se reduce Cancela el anterior Vuelve a crecer de tamaño Y al volver a recuperar La concentración Vuelve a bajar Si lo lanzas Mientras ya está lanzado Hay un No Es es literalmente Instantáneo Eso se mantendría Tengo una pregunta Importante Fragua ¿De qué nivel Le he hecho reducir? A grande reducir No es algo Muy complicado Igual tú y yo Tenemos ideas diferentes De lo que es algo Muy complicado Creo que incluso tú Podrías Guau Porque si tú lo reduces Y yo lo reduzco más Podemos Llevarlo más lejos Porque lo puedo cargar Más rápido I'm pretty sure Dos hechizos Dos efectos másicos Sobre la misma costa Es verdad En 9 casos No se acumula Es verdad Es verdad La fiesta De reducir La estatua De Narn La estatua De Narn Pero escucha una cosa Aparecemos en el liceo Con una estatua De 4 metros Y nos dicen ¿Qué hacéis con una puta estatua De 4 metros? Y le decimos Espera Si te gusta Estatua de 4 metros Tengo un brazo de 10 Es verdad Dios de maría Estaba destruidísimo No, no Pero espera Espera Si vamos al liceo A ver No, en serio Todavía Todavía Eso Puedo usar La dimensión Para sacarnos A un lugar Más amplio Vale Para el patio Y ahí Que se haga Todo lo que quiera Había unos patios Delante del liceo Había unos patios Creo que sí Entonces El templo de Melora ¿El templo de Melora No es como Aire libre? Sí Pero yo El círculo De las cortes Donde me lo sé Es del liceo Pero además Poner esto En el templo de Melora Es casi Hereje Tengo catequesis pendientes Creo que no quieren Que vaya Dejar Yo creo Que casi Yo Intuitivamente Tengo más ganas De dejarlo en West Room Aunque solamente sea Porque va a fastidiar Al Margarit Va a fastidiar A Hope Va a fastidiar A los ¿Por qué quieres Fastidiar a A West Room De seis meses? Con Naya ¿Pero qué haces? De alguna manera Sé que esto ha sido Culpa de mi hermano A ver Yo creo Genuinamente Que Estaría más guapo Tener esto En la entrada De tu casa O sea Y si lo dejamos En West Room Y nos sacamos En una casa En West Room Siempre podemos Ir a recogerlo Lo reducimos otra vez No, no, no Llegamos a West Room Dimension 2 A donde podamos Lo dejamos que crezca Y en el momento En el que crezca Compramos Y saca Y saca Y adelante Cuando el día Trabajamos que crezca Estaba pensando Que se hacía mayor Y se buscaba un trabajo No, no, no No, no No, no 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 Ah, sí María está pasando Como Cada minuto que hablamos De esta gilipolleta La silla se echa un poco para atrás Sí, es verdad Están los doños de vida María dentro de 10 minutos Con una mantita así Son los doños Vale, vale, vale ¿Cómo escogiste? Pero ahora Hacemos nuestra actua pequeñita Me parece Me parece que encontrar 20.000 monedas de oro Y un mono que quedaría más de guapo en nuestro jardín Es una señal Es un buen prompt para decirnos Que necesitamos un lugar al que volver No tenemos hogar Nuestro único hogar somos Para otros, para los demás Pero si tienes familia y eres feliz Eso no vale ¿Quieres qué? Ah, feliz Sí, bastante Gracias Nos compramos una casita en Westroom Y ponemos el mono delante Tenemos nueve meses Por delante para Preparar cosas ¿Cuánto pesa una estatua De un mono de seis metros reducido? Eso lo muevo Eso yo lo muevo Por mí Es que te lo muevo A ver, no es una fragata ¿Cuánto no sabías? Vale, le puedes echar un volar A una estatua ¿Cachis? A ver ¿Cuánto es tu capacidad de carga? Eh Mi capacidad de carga No, pero yo puedo usar telequinesis Si la quinesis me sigue más levitar Es que más de 500 libras pesará Seguro Mil libras Yo eso lo veo Yo puedo cargar Sin perder velocidad 375 libras ¿Cuánto pesaba el barco? Mucho Más de mil libras Demasiado Uy, pesa tanto Uy, 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 uy Muchísimo Mucho, mucho, mucho No hay menos El mono no pesa Flota Y puedo levantar el doble Que son 700 y pico La madre que lo parió Puedes levantar 400 kilos Eh, está muy maza Puedo levantar un coche Y no verme Ese de Royce es vasco Ese de lo más fuerte del mundo, ¿no? Moviendo las ruedas estas enormes Fua Fua Además, técnicamente Técnicamente Si la estatua Es Huge O menos Al reducirla Se convierte en large O menos Y le puedo hacer un grapple Y moverme a la mitad De velocidad Puedo arrastrarla Técnicamente Vale, eso está muy bien Si puedes moverla Sí, claro Podemos hacer como hacen con los moais Que los con las cuerdas Y los hacían andar Sí, pero es que esa gente De esa isla tan lejana Que conocemos todos Sí Hace como una Como una Como unos senderos Cajados en el suelo Y tal Y los van arrastrando Y creo que estaría feo Destrozarle el suelo a la gente De Westrom Y tal ¿Sabes? A mí no me gustaría Que me destrozaran La entrada de mi Calle ¿Por qué? Creo que me estaba imaginando A Royce con el Con el mono Este rollo Obelix ¿Qué son los venides? Vamos Vale, pues te informo Por si acaso Que la estatua pesa Aproximadamente 1500 kilos O unas 3300 libras Lo que está diciendo Es que busquemos Otra forma De hacer No, era justo Lo contrario Del mensaje Que intentaba transmitir Es justo Lo opuesto De lo que yo quería No Sí, supongo Que tenéis otras formas Pero Es una estatua Simplemente pesada La estatua mantiene La densidad Si la Hacen más pequeña Eh Juraría que Al menos con Reduce No cambia el peso Solo cambian A otras propiedades Pero el peso ¿Con Reduce? Bueno Su peso se reduce A un octavo De lo normal Wow Nice Te has dicho Un número Demasiado bajo Mario Es que me sonaba un montón Que la proporción No era la mitad He probado Dividir varias veces 3300 entre 8 Y en ningún caso Me da el resultado Que quiero A ver Habría por las puertas De la casa Del margrave Vale 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 No pasa nada No pasa nada Porque tengo Dimension Door Y si no cabe por la puerta Salimos con Dimension Door Mario A ojo Funciona así Esta estatua tal cual Es Large o Huge Huge Vale Lo vamos a reducir al Large Es posible que no quema por las puertas Así que Alarma prepara ese Dimension Door Serena Objetivo Serena Perdón Serena Objetivo Delante de la casa Del margrave Con eso de momento Nos apañamos Si llegamos ahí Luego ya ha sido Si tenemos tiempo Nos movimos O lo que sea Vale Vale Pongo Pongo a Kamala A mi me regalan una estatua de un mono gigante Que es un bicho mitológico de pesadillas Y yo flipo en colores No se Hacemos algo fijo Le hago ribetes de oro Para que quede más chachi Te imaginas Que si Adán Dentro de 100 años La gente de la ciudad En plan La estatua del mono Claro hombre La tradición De cada Quedamos Quedamos donde la estatua del mono Ahí hacemos el botellón Claro La sombra que va a dar Cuando está todo el mundo preparado Pongo la mano sobre la estatua del mono Paso Paso a un canal privado con Kamala Y le digo Dime una palabra Y destruyo esta estatua Aquí ahora mismo Deberían ser a tu lado Una que me No Que me la haga pensar No una cualquiera Porque igual Dices una palabra Y no quieres que la destruya No me entiendes No la destruyas No hace falta Kamala no quiere Clau está adentrísimo Esto es así Bueno Ya O sea No yo A ver Creo que ya Ya es Esta es la prueba De que he acabado Con todos mis Mis males Yes Y si sirve para Lucirlo Y que se nos reconozca En el mundo Pues lo llevamos A War Room Supongo Otra Gracias igualmente Fragua De acuerdo Que vais A ver Para revisar los éxitos Porque esto es en serio Bien Que estaba todavía Hablando de algo ¿Qué dices? No eso Le digo Otra cosa más En tu lista De hazañas Cosas buenas Que has hecho Eso Eso es verdad Gracias Y Redius 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 Aparentemente Están haciendo esto Vamos Vamos Se reduce de tamaño Rápido La agarro La levantas Un octavo De su tamaño Un octavo Wizard of the Coast Sí, sí Acabamos como que ya había hecho el círculo Y nos vamos Venga Aparecéis Aparecéis con una estatua de 4 metros Rápido Hago Dimension Dora Fuera Conforme aparecéis Véis delante de vosotros Al mar grave En bolas Por supuesto Que está en bolas Desaparecemos Desaparecemos Royce y yo Aparecemos en la puerta Los demás andamos corriendo O sea, la salida De la fortaleza No hay tiempo Voy a mirar alrededor A ver dónde la coloco Es una actividad de percepción ¿Me ha podido dar tiempo De tirarle un Heist a Royce? ¡Oh! Pero si yo he hecho un Dimension 2 No Voy a decir que no Que el Dimension 2 No Y se te ha ocurrido ahora Y ha sido como Percepción 23, Mario Desde aquí dirías Que hay dos sitios perfectos Para colocarlo El primero Vuelve a ser una vez más El foro público ¿El? El foro público Donde debaten los ciudadanos De forma normal Y donde montasteis Una macro fiesta El segundo es delante De un orfanato Al foro público Al foro público Voy corriendo al foro público ¿Dirías? Gracias ¿Dirías? ¿Corrieses lo suficientemente fuerte? ¿Llegarías al mercado global a tiempo? Vale ¿Voy a tirarme a mí mismo Retirada expeditiva? Ajá ¿Cómo no va a estar en mercado? ¿Pero dónde? Pero Vale Adiós Haz una tirada de atletismo Haz una tirada de atletismo Por Bueno Te voy a dejar elegir Acrobacios o atletismo No No Las dos tienen consecuencias distintas Piénsatelo bien Vale Vale Le digo Corre como el viento Lo siento Royce Y le doy inspiración Vale Perfecto Y es una inspiración No No Ya se ha sucedido Bien Vale Mierda La inspiración es de día Un de día Veintitrés Veintitrés Eres imparable Nada podría detener Cuando estás corriendo a toda velocidad Sí Desde luego No es el carromato No es el ciudadano Y no Desde luego No es el enano de ahí Mientras pasas a toda velocidad Y vas derrumbando a ciudadanos Carromatos Un caballo se encabrita Mientras Royce sale corriendo Por mitad de la calle Dime que hay un carro de lechugas Y otro de naranjas Por favor ¡Va en caballo, Jess! ¡Va en caballo! Sigues corriendo adelante Llegas en el mercado global La gente se te queda mirando Y dirías Hay un sitio ahí Entre dos tenderetes Que probablemente quepa Lo coloco Está lo más en el centro que se pueda En todo el centro del mercado global En el centro del mercado global Vale No en el hueco en el centro del mercado Está lo más cerca posible La colocas en mitad del centro No llevo la cuenta del tiempo No Solo lo puedo poner en el centro La estación se expande Y veis como Y veis Y veis como De su hombro Empieza a surgir algo Empieza a temblar No Hostia puta Y veis salir Un chorro de agua No, es la perspectiva Habéis roto la fuente Que está en mitad de la plaza del mercado Como todavía tengo retirada de expeditiva Voy a darme la vuelta Antes de que nadie se dé cuenta De quién soy Y voy a salir Tumbando otra vez Hacia serena ¿Qué tal? ¿Has dejado en un sitio bien? Cuesta Que no Que no destrozara El suelo Discretito Nada, nada Discreto Un rinconcito Un árbol Para que lo tapa un poco Para que no se vea tampoco mucho No destaque Ha quedado guay Bueno, creo que va a ser un poco Es raro Desde donde estáis ¿Juraríais que veis entre las casas Salir lo que parece ser un chorro de agua Hacia arriba? Uy, han puesto una fuente Súper potente por ahí, ¿no? Sí, tiene forma de mono Parece que está Más contenta Parece que los niños Están jugando con algo Ahí al fondo Bueno, si los niños Están jugando No es pa' tanto Oís gritos No parecen muy No parecen muy joviales Espera, ¿qué? ¿Cómo que gritos? ¿Igual es la maverna? Mario Vamos a Hay gente gritando No parece que haya Caos Ni gente huyendo Pero hay gente gritando Hay gente Y se está gritando Hay bastante jaleo Ahora mismo por Westroom Tenemos un montón de pasta Podemos ir al hotel Aquí el supercaro Ey Al de Severus Malfoy Al de Severus Malfoy Que se teletransporta Y le trae ron Súper caro Voy a entrar A saludar al Margrave Me estás esperando Este momento Bien Vale Voy a entrar A saludar al Margrave Margrave Porque me salió De su casa Y decirle hola siquiera Ah si perdonadme Un segundo Cojo una toalla ¿Qué? Bueno da igual Si se sienta Hace un cruce de piernas Hola Si Perdón Es que Tenemos un asunto Un asunto muy urgente Y teníamos No hemos podido avisar antes Lo siento mucho Vuelvo a hacer otro giro de piernas No hay problema ninguno No supongo que habéis venido aquí Pero que os pasa ¿Habéis venido con una estatua? No ¿Habéis visto? Una cosa En los hombros de No me suena A mí me ha quedado De cc Perío un portavoz Yo no estoy No 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 Yo no ¿Cuánto? 20 natural Para un total de Por favor Para un total de 20 natural y punto No mentira 12 12 ¿Qué te ocurre hoy, Samuel? ¿Qué? ¿Qué te ocurre hoy? No sé Y la otra ahí Todo me salió bien Para esta puta mierda El Magrav se levanta Dice Ah, bueno Me habré equivocado yo Esto es completamente Mi percepción del momento Y Si os veis sinceros Y no es No es como si un chavo de mierda Me hubiera traicionado en este momento Pero bueno Todo está bien Todo está bien Todo está bien ¿Habéis vuelto? Hope ya se ha ido Royce Pero Sí, sí Lo sabemos Estamos aquí Por otros asuntos ¿Puedo ayudaros a algo? ¿Avisia Bluff finalmente Con 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 Sif Con El hijo del tabernero Respecto a viajar A A Kranhammer O si el niño sigue En la ciudad Tengo que Me Permaneciendo al margen De todo esto Todo lo que he podido Para Bueno, pues lo buscaremos nosotros No pasa nada Muchas gracias ¿Ves que Se queda sin momento Vina dice Pero Hacedme un favor Se quita Se quita El atuendo De margrave Stolarius La próxima Lo has vuelto a perder Hola No Está literalmente En un Viense aquí hace dos días Os dije que está En un Ahí no ¿Dónde? No No ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha llevado a dejar Está Yendo hacia el norte Para distraer Es cierto, perdón O sea O sea Más grave Joder Lo que vengo a deciros Es que Yo no sé nada De esa estatua Y vosotros tampoco ¿Vale? No quiero más Marrones Seguro que no queremos Que se sepa nada Porque a mí me parece Un buen regalo Sigo pensando Es posible que cuando La peña se acostumbre Al mono Pongamos una placa Específicamente Diciendo que hemos sido nosotros En el futuro No es un plan inmediato Lo gestionas tú Vale Vale Me lavo las manos Sobre otra forma En el mar grave Sí, pero Escucha Mar grave Escucha ¿Por qué te estás Cazando de mar grave? Creía que O sea Lo de Sube escaleras Arribas Sin hablar No, no ¿Es por mantener La mascarada O es que realmente Te mola? Que no lo entiendo Tolarius Que no lo entiendo Se ha ido Se ha ido ¿Pero por qué me deja Siempre la gente Con la palabra en la boca? Estaba solo en casa Disfrazando Estaba solo No hay nadie Es un kink Es un kink Eso es una cosa Muy crítica ¿No? Es un kink Tiene un kink ¿Tú crees que se disfraza De mar grave Hacen cosas Con la percepción Pasiva que tenéis Las tres Veis Claramente Que la sauna Estaba siendo usada Hasta hace nada Y que hay Escrito un mensaje Que parece poner Algo así como Pero esa Se disfraza De mar grave Y va a la habitación En plan Y se reboza desnudo En plan Soy el mar grave Mangoneo a Tolarius Los magos En cuanto llegan a un nivel Es que se vuelven locos En serio Lame las cucharillas Se pone Se pone Se pone las batas Caras Y las suda En la sauna Y luego las deja Mírame Tengo la bata Que no la dejo nunca Ponerse a Tolarius Se tira apenas Dentro de la almohada Y le pone la cucharilla Vamos a buscar a Sif A ver que nos puede contar Que es algo Que queríamos haber hecho A fe hora y media Vámonos Ágilmente Necesitamos Necesitamos Hacer una gilipollez Antes de hacer Las cosas serias Hemos creado Un monumento nuevo Que pasará A la historia De Westworld El mejor momento De dos años Y ahora toca Resolver Otros problemas Que también pasarán A la historia Obviamente Vamos a buscar a Sif Vamos a hacer Checking en la posada Y a buscar a Sif ¿Por qué no mandamos Un mensajero Que venga Sif A la posada? Porque igual Aparecen nosotros por ahí Y si está Aarón No es muy Y que venga Sif Seguro que Seguro que Nos ofrecen a ese servicio En la posada La posada De ultraluj Yes De acuerdo Llegáis a donde está La posada No hay posada No hay edificio ¿Cómo? No hay edificio ¿Por qué la gente Se muda con el edificio Como si fueran Caracoles? He aquí nuestro solar He aquí nuestro solar No lo había pensado ¿Cómo de grande es? ¿Qué meses no lo pensó bien? ¿Cómo de grande es esto? ¿Cómo de grande es? Había una casa De cuatro plantas Prácticamente Una casa Necesitamos localizar a Sif Y a un agente inmobiliario Una It's free real estate Podemos ofrecerle a Sif Pagarle la carrera Para que se haga agente inmobiliario Y que tenga un futuro Sí, pero va a tardar mucho En vendernos el solar Mejor A uno que ya ¿A quién pertenece este solar? Vamos al aglutamiento Vamos al aglutamiento Vamos al registro De la propiedad de web Arroba Margrave Volvemos a hablar Con el Margrave Oye Oye Margrave ¿De quién es ese solar? Que nos lo regalas Que me dejéis Que no Que no Que no Os pasáis por la meternilla cuatro Preguntáis por Paki Y Paki lo gestiona Como dejando en Paki Pero no, ¿lo deja a mitad de precio A cambio de no contarle a nadie esto? ¿Cómo va la cosa? Les hice una nota debajo de la puerta Oye Paki ¿Son los Lockshund Esos los elefantes? ¿Qué? Les hice otra nota que pone No Porque es Paki Paki Derma Cargado Sí, sí, sí El problema no ha sido Que no lo hayamos pillado Da igual Venga Venga Vale O sea que la taberna no está Y tenemos un solar mirado ¿Dónde hay otra taberna fija? ¿Está tu hermano Solarius? No, tío No No Seguro que el Solarius Tiene el Sol Es un Solarius Si deseáis comprar Ese suelo Está en venta Y podéis Comprarlo No me voy a disminar A la otra Solarius No Hoy no Os he dado una estatua de mono ¿Cuánto cuesta el solar? El solar Está en el mejor terreno De De Westbrook En la zona más fija Y cuesta Solo el terreno cuesta 5.000 piezas de oro Ok ¿Cómo es? ¿Hay alguna posibilidad Que se vuelva a transportar Una taberna A ese solar? ¿Es una tía de la arcana? Sí, está la venta Si lo están vendiendo Entiendo que no Si lo están vendiendo Ya no pueden volver Esto ya Si contratamos a Euclides Para que nos guarde esto Si es nuestro Euclides es tan negro ¿Cuánto ha sacado? La ley funciona así 12 Ah mierda Si es verdad Ya gastaste todo el dinero Que nos regaló el más grave En vales de descuento Oh wow Podemos comprar un solar Con vales de descuento Con cótico No, no, no Me lo gasté En la perla esta De Vale De De fragua Antes de comprar el terreno Vamos a hablar con mi hijo Y buscar albañilos Vale Buscar albañilos Necesitamos Un capataz Que nos guíe En cuanto a Cómo hacer esto Un arquitecto Aparejador Todo esto es una movida ¿Vale? Calma ¿Se acordáis de la parte De la apocalipsis? No No hay Hay trazos De magia De que No Tienes la sensación De que aquí ha habido Ah una tira de arcana otra vez Ahora con ventaja Porque estás mirando Con Estás mirando Magic Y estás mirando la zona Joder En ventaja He dicho en ventaja Porque me salga Que te conozco Ya Solo múltiplos de 12 Bien Tienes la sensación De que No es que la Casa se haya teleportado Es que Probablemente Hayan reducido Se la hayan llevado a cuenta Se hayan hecho No Eso es una posibilidad La otra posibilidad es Encuentras restos De una magia Muy Muy extraña Para ti Es Dirías Dirías Que es Una magia La primera vez Que ves un hechizo De este tipo Tomo Muchas notas Toma Es la primera vez Que ves un hechizo De estas características Oído de Introduciendo cosas De Weymount En algún momento En algún momento Los draws Decidieron Empezar a investigar Fuentes alternativas De magia No ha sido mucho Del tema Pero Puede contener Trazas de dunamancia Si Y cáscara De fruto seco Algo más Que queráis hacer Antes de buscar A vuestro hijo ¿Nuestro? ¿Vuestro? ¿No? ¿Nuestro? ¿No? Antes del amanecer Es De fruto hijo Ah, vale No, no Tenemos el solar Mirado Se me ha ocurrido Que si no queremos Todavía edificar Podemos Hacer una pared De Dos metros por dos De ladrillos Y ponemos ahí La puerta Del Casoplum De Serena Y lo usamos así De momento ¿No? Vale Pero de todas formas Vamos a buscar a mi hijo Ya a ver que nos cuenta Mañana podré Fabricar algo Mágicamente Estupendo Bueno Pero vamos a buscar Una taberna Y después Le decimos Que venga aquí El chiquillo Vamos nosotros Todos A buscarlo Y ya está No, si queréis Ir eligiendo posada Yo voy a ver Si el padre sabe algo Vale Vale Ok Yo me voy a buscar Un sitio Guay Con Un nombre Jocoso Está por ahí Un segundo En esa zona Ahora mismo Hay un total De Cero Tabernas WTF Es un día extraño Tabernas o posadas O sea Ahora mismo Dirías Entre las cosas Te deduciríais Que esto es algo Que has pedido Recientemente Posadas o tabernas O las dos cosas Hay tabernas Hay tabernas Pero posadas Que pudierais Para quedaros Para dormir Y demás Solo hay bares De tapas Hay En la zona En la zona cara De Westworld Sí Hay sitios Para Vamos a preguntarle A un guardia Tabernas Bob Alguno contestará Bob Guardia Bob Viene un guardia Sí Sabía que te encontraría Te llamas Bob En serio Te llamas Bob Te llamas Bob Te llamas Bob Te acompañé En algún momento Cuando Claro Sabía que Sabía que 100% Que sabía que Trabajabas aquí Te he visto muchas veces Ya 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 Claro Si estamos buscando Una posada Que esté bien Por aquí Pero por lo visto En la que nos solíamos Quedar Pues se ha esfumado Tío No sé qué ha pasado Ya ha pasado Hace una semana Ha aparecido Pero así tal cual De la noche a la mañana Wow Llegamos y ya no estaba La taberna Desde luego Son tiempos interesantes Bob La verdad es que Es raro Estamos También hay rumores De que eran espías Y se han ido Espías ¿Espías de qué? No lo sabemos No me digas No Hay teorías ¿Te imaginas? Nosotros aquí Sin saber nada Entonces era muy raro Que tuvieran tanto Nivel de Magia Y estuvieran Teniendo una taberna ¿No? No sé Por otro lado Era bastante cómodo Era la rehostia Estuve una vez Llevé a mi mujer una vez Sí Estuve un fin de semana Increíble Sí, la verdad es que Las habitaciones están muy bien Pero bueno Falta de este lugar Tan bonito Que nos ha dejado Porque a lo mejor Eran espías ¿Sabes algún sitio Donde podríamos quedarnos A pasar la noche? ¿Qué ha pasado con el resto De posadas? No Las posadas están Bien Lo que pasa es que No hay ninguna En este distrito Ah, vale Solo estaba esta Súper guay Y Se ha esfumado Qué pena Se marcó lo que Denominamos aquí Como un amazon Tiró los precios Se quedó el mercado De esta zona Y luego se fue Ah No 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 está muy bonito Eso Pero bueno Nos indicas Un sitio que esté bien Tú que entiendes De estas cosas Porque claro A ver Por un lado Tenéis Tenéis Una vieja Taberna No es vieja Pero es tradicional El pueblo Es de cuando West Room Estaba aquí En los albores De De todo esto Y la usaba Todo el mundo En los albores De West Room Estaba West Room Sí Sí Creamos West Room Y es la primera taberna Que hay aquí Sigue existiendo Puesto ese tiempo Guau Wild Wild West Room Guau Yo he estado ahí una vez Uuuu Es Es Si es tan vieja Se tiene que comer bien ¿No? Sí Sí Es botaje Es pintoresca Hace una comida Estupenda Sí Llevan sombreros Así como Sí Pero está mal cuidado Ahí Hay arañas enormes Siempre No Bueno a ver No he decidido La fumigación Pero Es nuestra cosa Telefonillo Son las 11 y 10 De la noche ¿Qué cojones Te estoy llamando Telefonillo De un martes? De un martes Yo te he grabado la piña Ni siquiera Ni siquiera Fiestas O No sé Y luego tenéis La jardina olorosa Regentada por Por Aaron Pero no hemos estado En esa Claro Es la de Aaron Hemos pasado Hemos pasado Alguna vez No había oído Esa parte Lo siento Es una pena El mar grave Era una buena Posada Todo este tiempo Pero Ahora que ya no está Podemos pintarnos Bigotes Y era de Aaron En plan No somos Nosotros No sé Puedo pintarme Un bigote Si queréis Sí Pintar un 10 monedas de oro Pintarte un bigote No 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 de gracias a la gente Lo iba a hacer Pero ahora Ahora que me has echado dinero Estás intentando comprar mi dignidad Y no voy a pasar por ahí Y tenga usted buena tarde Claro que sí Bob Di que sí Adiós Buenos días Gracias Gracias Bonito Saludos a tu mujer Me ha hablado de su mujer Pues ya que está Pues dile Ahora de mi parte De que conoces a mi mujer No acabas de hablar de ella Como sabes mi nombre Tienes un cartel aquí Bueno vamos a Se me ha olvidado Como se llamaba El wall wall El wall wall Doble Llegáis Doble Llegáis Es un hermoso edificio De madera Vieja Con unas puertas Dobles Que se mueven Para entrar Y desde el interior Suena la melodía De De un un clavicordio oh yes wow wow entráis notáis el feeling de hace dos décadas y es una taberna de lo más normal y corriente mesas organizadas de forma tradicional y lo que parece ser la imagen enorme de lo que parece ser la cara del fundador de este sitio así ese punto hierro herrero sonriendo y abajo pone desde 432 pd ahora te rompes ahora 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 vale pues pedimos habitaciones aquí hay cosas muy valiosas si no me agarráis igual yo robo algo como que tu corazón una lana eso ya lo tienes era por hacer la gracia os dan habitaciones tranquilamente cuestan dos de plata por persona vale queremos una habitación por persona o queréis compartir que quiero que no la parrilla si siempre la parrilla solo por saberlo no porque quiera yo creo que el cama de fragua bueno que deben compartir claro no o a lo mejor es vuestro día de la independencia queréis cada uno si si podemos compartir habitaciones sin ningún problema tres habitaciones vale tengo una idea para compartir roomates vale y ya está podemos bueno tabernero no podemos como debe y como deme ya lo pido la 11 y cuarto son los 24 podemos por favor avanzar la trama por favor iba a pedir que me contara la historia de la taberna me parecía muy interesante pero supongo que lo tendré que dejar para otro día podemos avisar usted nos cuenta usted nos cuenta sus historias y nosotros las nuestras yo por ejemplo soy leyenda guayo robot otro guapo Mario me lo has estropeado es verdad ya dos años de este grupo de ellos yo robot y no sabéis entrar cabrones si por eso lo he hecho Will Smith no estoy haciendo ya otra cosa desde hace un rato bueno te lo has buscado tú solo Mario no no yo estoy contento la taberna la taberna se fundó hace ya 322 años cuando el intérpido Will Smith y su compañero no me acuerdo lucharon contra un era un hombre blanco seguro contra un militarista extremadamente ultra problemático en todos los aspectos y tras un montón de hilarantes aventuras ganaron por medio hubo cosas muy problemáticas e imanes en cuellos y cuchillas que perseguían a los imanes dirías que lo declararon enemigo público temporalmente no verás que lo ha nombrado un príncipe de allí de Peler de qué color solían ir este señor y su compañero he oído he oído hablar de ese sitio siempre está aquí Arladín decían que era todo un genio sí 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 pero se juntaba con más gente llevan como un escuadrón suicida por la calle y cualquiera sabe cómo hubieran acabado eran muy chicos malos eran chicos malos sí eran chicos malos eran chicos malos no tenían por qué guardar las apariencias además se iban añadiendo chicos malos primero era uno luego fueron chicos malos dos luego vino un tercer chicos malos chicos malos tres no no se les puede culpar iban en busca de la felicidad lo peor fue un día triste el día el día que tuvimos el día que murió fue triste para todo el mundo como todos los hombres de negro claro no coincidió con el día de la independencia con la independencia no no coincidió en aquel momento en aquel momento estoy buscando las primeras ¿por qué me estoy documentando esto? vale ya está venga venga con quien está mandamos un mensajero a que busque a Sif le diga que le estamos buscando que venga aquí que le invitamos a una copa si quiere yo que sé quiero puchero yo te compro puchero al cabo de 15 minutos 20 vuelve vuelve Sif entra Sif por la taberna ey 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 muchacho quedaría más solteras sí a ver ¿qué me habéis llamado? ¿qué pasa? ¿qué deis? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? supongo a ver en las últimas 48 horas no ha pasado una relevante en mi vida ¿no? has comido has comido ponle algo de comida a este niño que está muy delgado siéntate ¿quieres cerveza? ¿tú debes cerveza ya? ¿cuántos años tenías? serena serena a cerveza no le digo no vale vale ron sure agarra agarra el ron es que puestos a elegir yo entiendo que no quiera pero que con el estómago vacío es un hombre claro unas aceitulitas unas patatitas necesitamos que nos hables de del lugar en el que se refugiaba la orden hemos visto algo hemos visto ponme ponme también lo que te han puesto a ti oye lo que te han puesto a ti pásamelo también ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es la recena? pero bueno no la recena no que no es nada oh entonces es la cena cena wow la cena cena la cena cena tengo un problema ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber exactamente? a ver sinceramente igual no te hace mucha gracia recordar estas cosas pero sí ¿cómo se llega? porque zona está necesitamos llegar cuanto antes puedo deciros hay dos caminos para llegar uno del que no tengo ni puñetera idea vale y otro que conozco parte no se fija mucho de nosotros era muy agradable hasta que no estaban convertidos completamente no teníamos conocimiento ninguno no teníamos vivíamos en básicamente estábamos durmiendo en el suelo en una habitación todos sacinados empiezo a beber ya lo siento mucho pero escucha entonces es un gusto adquirido igual te gustan más las cosas más dulces ¿quieres un vino dulce? ¿quieres un mosto? voy a voy a pasar del alcohol es una buena decisión en realidad agüita está bien bueno entonces solo os enseñaban parte del camino y el resto del camino no lo hacíais os dejaban a mitad o ibais con los ojos cerrados o algo por el estilo tenemos vendas puestas para evitar que lo supiéramos el camino de Ida no lo conozco en absoluto porque me llevó Yurga no tengo no recuerdo prácticamente nada te transportó o algo así directamente llegamos dimos muchas vueltas y cuando llegamos recuerdo recuerdo que sabía el camino pero cuando llegué hasta allí solo recuerdo a este anciano no no recuerdo nada más después ¿saltán? sí no lo sé lo demás es nebulinoso recuerdo momentos pero no no recuerdo mucho sé que hay un camino pero lleva días y días de recorrer las montañas ¿estuviste en el templo en sí en algún momento? sí allí hicimos el entrenamiento es bastante simple es una es un edificio de roca negra con lo que parece ser cinco cinco torres ajá en cada esquina y una en el centro no he estado nunca en la en ninguna excepto y el fin gritando en mi calle por alguna razón rip eh se vería claramente desde el cielo ¿no? no no se puede ver desde el cielo ¿y eso? está protegida mediante chicería pero había ventanas ¿podías ver lo que os rodeaba desde ahí? es extraño recuerdo recuerdo una caseta prácticamente unas unas ruinas y luego estar ya allí no recuerdo unas ruinas sé que no se podía ver desde el aire no sé si la magia o no creo que yurgan ha jugado con mi cabeza también tiene sentido tiene sentido sí hace eso alana ¿tú crees que podrías ayudarle a recuperar esos recuerdos? si es que quisieras recuperar esos recuerdos que entendería que no puedo intentarlo si quieres puedo ayudaros con eso si quieres de verdad que no tienes que forzarte a recordar esas cosas horribles le cojo de la mano cojo la bola tenemos la bola por ahí ¿verdad? claro siempre le doy la bola le he hecho un greater restoration lo lanzas nada no no lo sé ya te lo comenté yurgan no 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 modifica roba tiene tiene colgante bueno gracias de todas formas no tendrás nada que hubieras cogido de allí ¿verdad? ah ¿de fin he cogido? algún objeto que estuviera allí o ropa que te trajeras contigo ves que se pone bastante rojo ah Royce es un dildo ¿verdad? ¿por qué tienes que arruinarlo todo? no hay nada perdón no por joder es otra cosa Azazí saca había pensado que como tienes eso igual Azazí se echa un poco se echa un poco hacia el lado y veis que tiene un un piercing casi recién hecho de un anillo de metal en la oreja y saca otro pensaba que quizá si te apetece si no quizá te querrías poner este están hechos con el metal que estaba en mi pecho estiro la mano en silencio te queda super guay si gracias mucho nos nos irá muy bien en cuanto pueda me lo pondré has visto lo que me hace serena en la nuca si te gusta quedan muy guay de hecho le meto mis plumas y mis cosas pero puedo hacer otros diseños también puedo hacer pelados normales antes tenía la nuca así con un degradado super chulo también se me da bien hacer peinado si quieres no quiero decirlo pero vais todos peinados un poco como si tuvierais no sé 50 años yo tengo 60 por lo tanto yo estoy no estoy peinada tengo literal estoy cubierta de piel lo tuyo es raro tengo media cabeza tengo media cabeza se me apaga y luego una melena what eso es como muy de hace 1850 serena y a mi me has quitado 1472 años así pero tú no tienes mira da igual no gracias si va pelado como 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 Jim Hawkins de Planeta del Tesoro exactamente así en plan trunks con el con la escupidera puesta ¿por qué te crees que tiene un piercing ahora? claro es parte de la fase esa canción es buena me voy a pintar lo sé ¿verdad? muera un montón un cuadernito pequeño y dice ¿estoy empezando a tomar nota para hacer algunas canciones? ¿sí? bueno antes muerto tendrás que pasar por encima de mi cadáver antes de verte por el colegio de bardo wow ya wow perdona yo que sé te vas a hacer bardo te vas a hacer bardo y estás insultando nuestro pelo perdón eh lo siento os quiero un mogollón pero yo solo digo que hay un señor en el colegio de bardos que se va a hacer lo que hago yo con las espadas y mola un montón tía porque ser bardo de cantar está bien pero ser bardo de rajar uff no suena no suena ni mal hazme caso haz una tira de persuasión serena para cambiar aquí y ahora el destino de la vida me encanta influenciar a mayores de edad tío ¿qué es esta partida? ¿qué está ocurriendo? yo lo sé estoy viviendo es tres sesiones de estrés puro no tengo seis tengo un más seis un ocho mira y dice te voy a dar vuelta no te creas que no pero es que cantar tiene algo puedes hacer las dos cosas sí, verdad cantar está guay conozco yo un bardo de susurros también te lo digo tengo que admitir que te la puedes ir y preguntar tienen todos los programas ahí de cada clase que dan y eso todos los pogrados joder bueno pues bien igual sí, sí, sí voy a preguntar son súper majos y yo sé que yo imagino que tú no irías a muchas porque eras un poco pequeño cuando tal pero hacen unas fiestas en la en la universidad de bardos que hay bardos eso en la diversidad de guerreros no pasa tengo que admitirlo en el tempo tampoco tengo unas preguntas entonces personal respecto a esto ya que he hecho esto Royce ¿me prestas 500 piezas de oro? tengo que pagarme el instrumento y la inscripción puedo ir contigo a comprarte el instrumento te puedo aconsejar súper bien ¿qué instrumento es? no quiero no no te doy yo las 500 maneras que dices inside check dejar a mi hijo en paz un momento no no vale solamente dime que no es una gaita you no lo de quien te empieza a cero al niño uff te doy una palma en la espalda sabía yo Royce no estás tan mal viejo y se va por la puerta odio a este crío odio a este crío odio a este puto crío voy a vamos a acabar mal elillo espero que se compre una buzela te imagino te imagino te regalo una bala laica no tenemos la bala laica está en el barco abandonada es su suerte quien toca no se puede cargar una estatua de un mono de 4 metros y una bala laica a la vez bueno tenéis información dicho esto no espérate con tantas tonterías al DM ya se le ha ido hasta la cosa vuelve a entrar por la puerta es la silla una última una última si es la silla si si una última pregunta vosotros no teníais no os dijo el el buisson el pájaro cuando estábamos allí no sé qué de que tenía la chavala que no se peina porque todo es pelo que tenía al literal líder del grupo de monjes en los guantes que igual sabe el algo pero eso sería fácil ya es que esa información la recuerda y es como gracias me acordaba de ese detalle cómprate una bandurria eso es de carcas pero si no me es divertido laica eléctrica y lo sabéis 500 piezas de oro dan para muchos instrumentos pasado mañana viene con un dragón aquí en el rapado y dice que no era idea porque te la copiaba a ti se tatúa un dragón igual en la parte baja de la espalda wow confío completamente en que ese dinero sea mal utilizado es tu hijo seguro estaba un poco distraído mientras hablabais con él pero entiendo que tenemos información aparte del anillo no tenemos información aparte del anillo porque no nos recuerda cosas Durgan se llevó sus recuerdos vale pues nos turbo teletransportamos allí y ya está nos tenemos sí tenemos que usar tu pendiente supongo esperando que el metal sea recogido ahí está muy guay el detalle sí verdad ¿quieres que te haga un agujero en la oreja? ¿en la oreja? sí ¿no lo quieres aquí? por haber donde tú quieras tío estoy pensando estoy pensando la ceja la nariz si te lo haces de estos que te los haces aquí en la nuca pues como que se te infecta o algo no sé tendría cuidado tengo ya tengo ya muchos en las orejas si lo haces en el pezón igual te duele mucho no sé no me voy a poner el piercing que me ha regalado mi hijo en el pezón sí verdad tengo un montón en las orejas ya no sería especial creo que la ceja y tenemos 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 a Lana que lo puede no sé esto no se puede infectar técnicamente soy muy enfermedad puedes hacerme el agujero o sea puedes coger un espeto de oxidado exactamente con espérate que es que es lo más puntiagudo que tengo tenemos unos pinchitos y con el palo lo que menos puntiagudo sea te damos te damos con una cuchara yo no Fragua saca la Frostbun le ponemos le hacemos anestesia en la ceja con eso a ver tengo y entonces cojo y entonces cojo la voy a el florete que tengo y le hago el agujero y ya está este sí está ya hecho como DM amigo vuestro y pareja de alguien aquí os pido por favor os suplico el stream también os suplica seguro podemos por favor avanzar un poco la trama vale bueno es que es divertido me da tonterías y yo tengo que usarlas mientras Serena le está haciendo agujeros en las cerjas a Royce yo quiero hablar con Fragua en un momento que esté así le quiero pillar por favor un día solo he pedido esto un día vale no puedo voy a ir al baño para dejar de hacer el gilipollas y podés hacer cosas serias ahora vengo vale yo voy a un momento a Fragua a solas si veo que se levanta o lo que sea no hay ningún problema diría menos que Fragua no quiera voy voy con Alana sin quitar la vista mientras me muevo de lo que le están haciendo a Royce parece que que Kamala está más tranquila ahora y eso es bueno para vosotros supongo nosotros hay un vosotros hay un nosotros nosotros como grupo plan no me refiero a tu y Kamala yo y Kamala si yo y Kamala yo y Val Kamala somos somos un grupo vale de acuerdo no no se me da muy bien dar rodeos de Fragua lo que quería decir es que tu y Kamala y y Serena te tiene bajo su ala y hasta con Royce ya te llevas bien ¿es este el punto en el que tú te excluyes? me vas a dejar perdón que te explique le he dado bastantes bastantes vueltas a por qué no me caes bien Fragua y creo que es porque estoy acostumbrada estoy muy acostumbrada a que la gente ponga sobre mí sus ideas de lo que soy yo ¿vale? toda la vida me ha pasado eso estoy acostumbrada a que lo haga todo el mundo y creo que tú en este caso lo haces más que nadie creo que tú estás queriendo ver en mí o queriendo que yo sea una persona que no soy y no me importaría demasiado en realidad estoy ya te he dicho estoy muy acostumbrada y sé cómo lidiar con ello y no tengo problema en superar eso pero mi problema es que cada vez que nos acercamos más al final de todo esto en este caso hemos matado a esa cosa que perseguía Kamala y estamos a punto de acabar con la orden de Umbra y esto en algún momento llegará al final y hace mucho tiempo que tengo la sensación de que ese final tiene mucho que ver contigo con el clavis con lo que llevas en el pecho y sé que va a ser peligroso y sé que vamos a luchar y seguramente alguno de nosotros muramos y estoy prácticamente segura de que puedo hacer que todos puedan volver a la vida pero si el final de todo va tan ligado a eso como parece indicar no estoy tan segura de que pueda traerte a ti si hay algo que lo impide porque necesitamos usar lo que sea la energía que tienes ahí dentro para acabar con un slag y el problema fragua no es que me caigas mal por nada que estés haciendo tú el problema es que le he dado muchas vueltas a esto créeme que no me gusta ser la única que siempre está de mal humor a tu alrededor pero creo que quiero que me caigas mal porque cuando no pueda salvarte y todos me odien por no poder salvarte y por no poder traerte de vuelta al menos yo no me estaré echando eso en cara lo que quiero decir es que creo que esto va a ser peligroso y creo que esto va a ser complicado y no me tienes que caer bien para que trabajemos juntos y para que nos ayudemos y para que acabemos con esto y lo que te estoy diciendo si es no sé si voy a poder hacer algo en el caso de que todo acabe mal si, si, dime pero es que yo no quiero caerte mal aunque me muera si en algún momento me voy a morir y el clavi es seguro que tiene gran parte de culpa de ello puedo morir siendo tu amigo o no siéndolo y no quiero que elijas lo último no me importa morir me importa caerte mal puedo intentarlo si quieres tú a mí no me caes mal me desconciertas es cierto que no entiendo a casi ninguno del del grupo pero contigo igual lo intenté demasiado fuerte al principio es lo que te decía que estabas intentando poner encima una imagen de mí que no era lo que era yo hizo mucha gracia y me has demostrado que estaba equivocado hasta tal punto que no tengo ni puta idea de cómo eres o de cómo vas a ser o por dónde vas a salir las personas somos un poco así a veces y es desconcertante no no estás escrita en un papel no puedo recordar ningún capítulo de ningún personaje como tú de ninguno de mis libros de historia o de antropología de nuevo las personas no somos personajes de los libros Serena tampoco lo es aunque creas que sí igual tampoco lo es aunque creas que sí Kamala tampoco lo es tú más no me refiero que supongo que tenía unas ideas preconcebidas de ti y te traté como si fueran la realidad pero creo que ya no lo hago más de verdad te lo prometo o a veces sí no lo sé o sea yo sé que tú te juzgas con otra vara diferente a la que nos juzgas a los demás y eso es es mazofeo Alana por ti por ti o sea porque tú siempre nos tratas mejor a nosotros de lo que te tratas a ti y nosotros también te podemos salvar la vida alguna vez sobre todo porque tú nos la salvas siempre ya lo hacéis y porque te tratas peor a ti por hacer lo mismo que nosotros hacemos por ti no intentes psicoanalizarme ahora mismo creo que no sé es otra de esas ideas que tengo sobre ti no lo sé Alana no te conozco pero me da igual me da igual como seas me da igual lo que vayas a hacer me da igual todo porque sé por qué lo haces por nosotros y con eso me vale no necesito conocerte para que me caigas bien estaría bien pero no me estoy explicando creo que vamos a dejarlo en en una tregua pero es que yo no estaba en guerra contigo tienes que ser siempre tan literal para jugar así me entero mejor de las cosas la verdad vale vamos a dejarlo si quieres en que somos amigos aunque sean de los que nos hablan mucho vale pero es que yo quiero hablar contigo vamos a dejarlo en que no voy a forzarte a que tú hables conmigo pero yo estaré por si quieres hacerlo y eso si quieres odiarme para sentirte mejor cuando me muera puedes hacerlo pero no he dicho odiarte fragua no han sido esas mis palabras si vamos a jugar a ser literales si vamos a jugar a ser literales vamos a jugar bien he dicho no me caes bien no que no te odie que te odie me está costando mantener una cara seria con esto fragua porque entiendo que sé que es un que si esto sea un problema es un problema para todos porque no podemos permitirnos esto vale sobre todo ahora pero he estado pensando mucho en por qué por qué te tengo esta tirria tan absurda y creo que es eso y no te puedo hay algo que puedo hacer yo dímelo lo que sea sigue siendo amigo de Serena trata bien a Kamala y cuida de Val y y y tiene esa rivalidad absurda y con con Royce y ya está y las cosas caen y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser, no puede ser. Gracias por ver el video. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Algo más que queráis completar? ¿Vale? Esa noche antes de acostarnos voy a abrir el plano de bolsillo. Y voy a intentar replicar las ropas de los monjes, con el cinturón fancy y eso, a la medida de cada uno de los retos. ¿Te acuerdas? Una tira de performance. Empiezan a aparecer telas, más telas. Aparece un extraño artefacto que te permite coser o rotar. Y empiezas a hilar, empiezan a salir rollos de tela, ideas puntada tras puntada. Y al cabo de 40 minutos, has terminado primero. Está bien, pero podría ser mejor. Lo deshaces, vuelves a hacerlo. Y cuando terminan las 8 horas que estás en la dimensión de bolsillo, das otra puntada más. Están perfectos. Miras los bustos de los maniquíes que tienes de todos los miembros del grupo y están... 10 de 10. Tu obra magna dirías. No lo es porque es el disfraz de abuela de Royce, pero después de la abuela de Royce es tu lo mejor. Oye, ahora que eres joven, ¿podrías enseñar a buen honra? Siempre. Hay cosas que están fuera del alcance de un ropador. No es un dios, es mortal. A no ser que me paguéis. Si me paguéis, yo os hago todos los disfraces kinkis que queráis. Y esa es la vida de la gente. ¿Por qué kinkis? Sería súper útil. No es igual. Sure. Estoy con un broche de los que tenemos para las capas. Calentando la aguja con fuego mágico. Buscando Serena con la mirada. Serena le ha congelado la ceja con la Frostbrand. ¿Para qué? Sí. ¿Cómo? Y eso, cuando venga Serena me hace el agujero y me... El prision aquí para el hondillo que me ha dado a mi hijo. Ok. ¿Algo más que queréis completar este día? ¿Estáis tranquilamente? ¿Algo que queráis hacer? Yo en un rato que me voy a ir a la habitación, me voy a poner a meditar para dar con mi colegui. Te concentras. Acabo de unos minutos. Estás respirando y empiezas a respirar. Y te llegas todo el otro otra vez a sangre. Ores los ojos. Y ves delante de ti a Adyamak. Ahora sentado en el suelo. Que es básicamente una piscina de sangre. Está como... Se ha costado un rato, ¿eh? Un ratito, sí. Me siento con él. ¿Qué necesitas saber? Quería saber... ¿Qué cosas nos podemos esperar allí? Algo que tengamos que saber. A ver... Imposible que haya cambiado, pero... La entrada se encuentra... Al sur. Bastante al sur del valle de... El valle gris. Es... Es una caverna. Siempre se encuentra bajo la caverna. En el interior. Es una zona con... Antes había agua allí. Ahora... Lo último que recuerdo. La última vez que estaba en esa zona. Ya verá... Un... Pequeño lago de ácido. Corrumpido cuando... La divergencia. No es... 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 La entrada se encuentra oculta en... En unas viejas ruinas en una colina. La habéis visto. Estoy bastante seguro por lo que has contado... Alana encajaba con el sitio exacto. De acuerdo. Ah... Este es Salfa. Aficionado. Debería estar en el centro. La torre central. Se llama maestro. Estará allí. Ahí es... La torre central. Es una torre como... Otras es... Se supone que... El maestro... No tiene un sitio para que... Los alumnos puedan venir en cualquier momento y consultarle. La parte del... Sistema. Elegante. Pero que había era un... Gigante. No gigante. Es como... Había un... Un pequeño... Ring allí. Es donde entrenábamos. Es donde... Maté a algunos. Va a estar allí. Si está en un sitio, estará allí. Alana. Va a pasarlo mal en ese... Encuentro. ¿Por qué? Lo vais a pasar mal casi todos, de hecho. Pero... No. Esta vez no. Si es hacia atrás. Te mira. Los guantes son tuyos. A partir de este punto es tu responsabilidad. Tienes el poder. Tienes el talento. Tienes un grupo de gente... Bastante buena. Buena suerte. Te ofrezco la mano. Le doy la mano. Te tira al suelo. Siempre. En guardia. Eres un capullo, ¿lo sabes? Empezáis... Empezáis... Y la atago. Empezáis a pelear otra vez. ¿Algo más que queráis hacer en este... Este intervalo? Mientras... Va pasando el resto de la tarde-noche y... Empezáis a dormir y a descansar. Yo cuando salgo del plano de bolsillo... Te digo... Serena, mira. Que por si acaso... Nos he hecho... Unos... Los trajes estos de los monjes. De... Umbra. Pero para cada uno. A ver si... Póntelo a ver si... Le he cuadrado la medida y eso. Vale. ¿Qué tal? Ahora me hago ojeras... Y me pongo casi cara de malota. Sí. Soy una no muerta. Sí. Y para siempre. Oh, wow. La gran... Es interesante porque es extremadamente creíble. ¿Sabes cómo? No, pero es más que Serena empiezan por... Serena está ahora mismo canónicamente cosplayada de Cobra Kai. Oye, Serena. Dime. Es un poco raro pedirte lo que cuando estás disfrazada de... Monjer de una orden no oscura y... Mortal. Total. Pero... Podríais mandarle... Otro mensaje a... A mi familia. A ver qué tal le haces. Claro. ¿Qué quieres que les diga? A ver si están bien. ¿Dónde andan? ¿Qué tal les va con las asociaciones? Vale. Ay. ¿Cómo se llamaban las mamás? Serena y Erila. Vale. ¿A quién quieres que se lo mande? Erila. Siempre. Creo que siempre hablamos con Serena, pero... Le embolará, creo. Vale. Pues le voy a mandar un mensaje a Erila. Un segundo. ¿Qué va? Hola, Erila. Soy Serena, amiga de Val. Pregunta por ti. ¿Qué tal estás? Estamos todos muy bien aquí. ¿Qué tal os van las... Actuaciones? ¿Por dónde estáis? Hola. Primera noticia. Que tengo de hablar contigo. No sé cómo va esto. Estamos en Baselheim. Como te dijimos hace un par de días. Ah, tengo noticias. Volvemos en un mes. Un segundo. Tío, esas ambulancias. ¿Qué ha dicho que volvemos qué? Volvemos a... A Emon en un mes. Vamos a tomarnos un... Piscolabis. Se vuelve un piscolabis. Claro. Lo dices convencida, Val, te mira extrañado, pero... Gin Tonic. Cien por cien. Cien por cien es un piscolabis. Le puedo mandar otro... Otro mensaje, si quieres. Que me cuente más cosas. Nada, está bien. Ya... Ya me contaron lo que me tenían que contar. Cuando nos veamos... Si nos vemos. Nos veremos. Las veras en un mes. Ok. No problemes. Te han quedado muy bien. Pasa esta. Son más cómodos de lo que pensaba, pues... Si, es que le he puesto un poco de almohadillita por aquí, porque los originales como que raspaban un poco. Ah, sí. No me lo he probado, pero... Wansies. Tiene una capucha rara, así, para que no se te vea la... La cara un poco. Para parecer más malote y oscuro y... Sí, esbirros de ayuda. Los combinamos con un poco de maquillaje y pasamos bien. Hacemos guau, guau. Le decimos a Kamala que nos enseñe un par de poses guays. Y ya está, eso está. Todo está en la pose. Y en el... Sí... Soy... Si dices sí... Luego ya cuela lo que dices. Sí, soy. Eres monja. Sí, soy. Sí, soy. Así es. Mario, ¿podemos hacer una cosita retroactiva? Por la tarde. Sure. La chilla dice que sí. En West Room es donde está el señor que come fabada. Sí. Sí que está. Me gustaría encargarle al señor que come fabada unos guanteletes de fuerza de ogro, por favor. Para eso necesitaría... No tengo los materiales, necesito una cosa concreta. ¿Tienes que fabricarlo? Sí. Es un objeto que tiene un nombre común. No tiene un nombre propio. Tiene que haber en el mundo. Sí, seguramente haya alguno. Tengo... Si quieres... Puedo... Se puede crear, pero necesita materiales. ¿Qué están? Estaba pensando más en que encargues o compres uno para mí. Y lo traigas y yo te lo traigo. Puedo buscarlo si quieres, pero... Ok, sure. ¿Qué necesitarías para fabricarlo? Una perla que valga al menos 5.000 piezas de oro. Y luego bastante material adamantino. Metal adamantino, bastante. Bastante, en plan... Tengo como 10 kilos guardados. En realidad no, con 3 kilos me llega. Con guantes. 3 kilos de... No estoy, pero... Joder, 3 kilos para unos guantes que utilizarán el metal así. Bueno, no sé. Perla de 5.000 pavos. ¿Y tu comisión por todo esto? ¿Te la puedo pagar en fabada? ¿Te la puedo pagar en caparrones? ¿Te lo puedo pagar en leguminosas en general? ¿Te quedan habichuelas? ¿Te quedan habichuelas? ¿Te quedan habichuelas? Tengo la bolsa ahí. Usé la habichuela que me diste. ¿Te lo dije? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Tenía algo que ver con cagar? No me acuerdo muy bien. Unos huevos. Unos huevos. Salieron unos huevos. Y con los que me hicieron las tortillas deliciosas. Este resultado lo hemos cumplido todavía. Pero volviendo a los guanteletes. Escúchame. Sí. Una perra de 5.000 monedas de oro. Unos kilos de adamantina. ¿Y cuánto dinero para ti? Es un encargo a mano... 700 piezas de oro. Vale. Gracias. Te lo traigo mañana tú. Chula. Creo. O igual no. Puede ser. Un programa más. Salud bien. No puedo. Tengo que gastarme el dinero en los guantes de 10. Vale. Gracias. Al menos no es una balalaica. Supongo. Y si hay un joyero me gustaría buscar algún sitio en donde me venden una perla de 5.000 piezas de oro. Si es que... Habrá una tirada de investigación. A la venta... A 18. ¿Qué pasa hoy? Llegas al mercado y ves un joyero y ves que parece que está vendiendo cosas en el mercado mundial. Te acercas y te dice... ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guapa! La estatua nueva, ¿no? ¡Sí! ¡La guardia está buscando al responsable! ¡Hijos de puta! ¿Quién habrá sido? ¡Perdotas! ¿Qué estás buscando? Una perla increíblemente cara. Por favor. ¿Cuál es la perla más cara que tienes? La más bonita. La más... Pues... ¡Perla! A ver. A ver. A ver. A ver. Estoy estrenado. ¿Están de moda ahora? ¿Están de moda ahora? Hace... Hace como... Dos días le vendí una a... Una muchacha. ¡Oh, fuck! Por eso me chupa. Eso me son de esta mierda. Entiendo. Sí, sí, sí. ¿Qué ha ocurrido? Sí, sí. Alguien ha comprado una perla hace muy poco para algo. No me acuerdo quién. No lo sé. Era una muchacha. Era muy amable. Muy graciosa. Azul. Ajá. 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 Serena tiene una perla de 5.000 monedas. Por los peros. No, la verdad es que no. Serena tiene una perla de 5.000 de oro. Estaba buscando algo más... Un poco más valioso. Ligeramente más valioso. Es que no se ha gustado porque como tú sabrás... Tienes pinta de Archimago aquí donde te veo. Entonces... El despertó Arcano. ¿Por qué? Sabrás que los guanteletes de Forza de Oro son extremadamente comunes. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha dicho nada de guanteletes de Forza de Oro? Es la única cosa que sirven. Es la única cosa para la que van a hacer los 5.000 monedas. Pero ¿quién? ¿Quién ha dicho nada de Exandria que se hace con perlas caras? Perlas de 5.000 o más. Lo único que los guanteletes es. No me ves la cara de a mí de experto en... No, no, no. Me superas casi en conocimiento, ¿sabéis? Fíjate lo que te digo. Pues es hacer 50 identificado. Decías, sí. El mercado está saturado. Todo el mundo quiere una y todo el mundo las compra. Es que he ido a ver al señor de las legumbres y me ha dicho que no puede comprar, que no puede encargarme el objeto ya hecho, que tenía que crearlo. Es que eso tiene sentido. Tiene sentido porque normalmente este tipo de objetos en esta región pasan primero por el liceo y últimamente se están quedando todos los artefactos mágicos por aquello de la guerra. Por la guerra. Algunos ya lo he dicho a mí, pero... Vale. Hacemos una cosa. Si le echas mano a una perla de 5.000 monedas de oro de valor y me la guardas, te doy 5.500 por ella. La próxima vez que venga Westroom, vengo a verte. Y si tienes una perla de 5.000 monedas de oro, te doy 5.500 por ella, si no, se las has vendido a nadie. Por supuesto, entre tú y yo, sin hablar con el mar grave, porque el mar grave estará interesado y eso. Por supuesto que sí. Te ofrece la mano. Y me voy. Joder. Bien. Algo más que hagáis esa noche. Royce duerme sin estar abrazado a su perla de 5.000 piezas de oro. No, pero está abrazado a su... A su mujer. Mujer que es como un... Pero no es una perla de 5.000 monedas de oro, buenas son señoras. ¿Es el refranero popular? Claro. La mañana del siguiente día. Yo trabajo. De acuerdo. He dicho algunas horas. Un segundo. ¿Duermes o no duermes? ¿Cómo matar? ¿Tú o destruir monjes? De acuerdo. Entonces le echas... Un momento. Vas a echar esa tarde, te voy a decir cuatro horas de trabajo, ¿vale? Alana hace la cosa guay de darnos... Cosas antes de dormir. A ver si lo tengo. Creo que no lo cogí para esta, para el día de hoy. Me suena que no. Porque crees que es... No, no tendría sentido. No tendría sentido que lo hubiera cogido otra vez. Entonces tenemos los puntos de vida normales, ¿no? Normales, sí. Vale. En Billion, si le das a que te lo resté, te lo resté. Ya, pero no estoy usando eso. Pero gracias. Les reparto a cada recio su disfraz de monje. Esto está más guapo. Uuuh, qué chulo. Uuuh, qué chulo. Kamala, lo siento mucho. No sé cómo de turbio es esto para tu orden. Bueno, digamos que no voy a decir nada a nuestro amigo Bubo, ¿vale? El fin justifica los remedios en este tema. A todo esto, les comento todo lo que me dijo Diamac sobre el ácido, la torre central y todo. Ácido, perfecto. ¿Nos lo dices todo lo que te ha dicho? Sí, sí, todo. Los dragones. Incluido lo de... Me ha dicho, me ha dicho Alana que vas a sufrir un poco. ¿Por qué? No sé por qué, pero... Dice que también que confía en nosotros, así. Y confía en mí. Bueno, cuando no sufro, quiero decir. La vida es sufrimiento. Sí. Lo sé, porque soy miembro del clero y eso. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno. Eso, los dragones. Los dragones negros eran los que... Buen ácido. Eran los que... Sí, es un lago de ácido. A lo mejor el dragón está muerto. Pero no está muerto, ¿sabéis? Igual nos lo encontramos un poco como nos encontramos a Céfiros, ¿os acordáis? Efe. Muy probable. El cadáver de Angri se quedó allí, ¿no? Efe. Sí, ¿no? Ahí... Creo que sí. Sí, al lado del cadáver no enterrado de Céfiros. Al lado del cadáver no enterrado de Céfiros. ¿Hay clérigos y paladines y cosas de estos que pueden hablar con un cadáver o algo así? ¿Eso es algo que se puede hacer en este grupo o...? Yo, a pesar de mi tremendo nivel marcano divino, no puedo hacer eso. Sí, ¿no? ¿Hablar con él? Me suena... Hablasteis con él, ¿es o no? Hablaste con... ¿Con alguien hablaste? Seguro. Y con Céfiros, a lo mejor, ¿no? Con su espíritu no hablamos con él. No me consta, creo que pasasteis fuertecito de hablar con Céfiros. Sí, me cuadra. En el sentido, no cuadra, sí. Suena a nosotros. Ya. Sí. Ostras. Le habrá pasado como a Céfiros lo de estar el cuerpo por un lado y el alma... Es una cosa que no me sorprendería, pero no sé si habrán tenido el tiempo de hacer eso, porque tenía pinta de ser una especie de ritual raro. Tenían el cuerpo despellejado dentro de sal. Ingentes cantidades de sal, porque es un gigante. Y un dragón también es grande, aunque sea joven. Así que igual... Igual es... Es otra cosa. Pero eso, manipulan la vida y la muerte, así que probablemente... Si el dragón está por ahí, le habrán hecho algo. Ahora hay que tener cuidado. Pero igual es buena idea tener a Céfiros en mente para más adelante. No para esto, sino para otras cosas. Sigue siendo un gigante que vivía en... Un castillo en las nubes. Ya, pero tampoco si lo dices por el teletransporte. No, no. Lo digo para otras cosas que tenemos pendientes para el futuro. Vale. Tú crees y al maelstrom... Hay que sacar información de algún sitio. ¡Tranquila! Por alguna razón, las pupilas de Royce tienen forma de rayos ahora. Digo, porque puede ser una fuente de información para otra cosa si salimos vivos de lo que tenemos que hacer. Ahora. Saldremos vivos. Siempre salimos vivos. Vamos. Salvo Mold. Hacer. Y ahí también. Y ahí también. Vale. Tenemos algo más pendiente. Nos vamos ya. Intentamos... Tenernos de cabeza a alguien con quien tengamos que hablar antes de irnos. Con quien queráis hablar antes de irnos. Sinceramente, he escuchado que si nos quedamos aquí mucho más tiempo, igual acaba viniendo la guardia. Preguntando por cierta estatua que ha aparecido en el mercado. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Así que... Igual ahí. Muchas gracias a la gente de Angmarill D&D por la raid. Así que yo creo que nos vamos. Vamos a... ¿Umbra? Usamos el piercing y vamos directamente allí a... En todo el sitio. Es un poco... Es la única forma que veo de recuperar el factor sorpresa. Fragua. Nos haces el... Bueno, les haces lo de respirar bajo el agua por sí. Han hecho otra vez la cosa de llenarlo todo de agua y que vosotros no podáis... Bueno, tú sí. Yo también. Vamos a empezar en todos los elementos. Pensemos en todos los elementos. Si aquello está inundado hay que respirar bajo el agua. Si estamos en el aire hay que volar. ¿No? Si estamos en llamas, ¿qué podemos hacer? Morirse. Morirnos. Esa la sé. Arder. Tirarte al suelo y rodar. Vale. Si aparecemos en una salida de pinchos y serpientes y... Arañas venenosas. Nos hacemos amigos de las serpientes y las arañas y que nos guíen. ¿Qué más tienen los pinchos? Yo puedo proteger a una persona durante una hora del ácido, pero tendría que estar continuamente. Soy resistente al ácido y al frío, pero... ¿No lo necesitamos entonces? Sí, yo puedo hacerlo también. Lo he lanzado del ritual mientras comíais. Ah, perfecto. Perdón por haberos atragantado. El desayuno a las 6 de la mañana. Gracias. Estaba viendo el zumo y de repente te lo respiras. Oigo todo en el plazo. Eso es cuando te sale por la nariz, ¿no? Bien. ¿Qué vais a hacer entonces? Algún conjuro más que hay que echar de protección de cosas. De dar unos puntos de cosas. Resistencias. Whatever. Puedo... I'm panicking. Me he quitado el piercing. Sonriéndole a Serena. Se lo he de aval. De verdad vamos a perder... Delante. Y un poco la extra con el culo. ¿Quién necesita un poco más de ayuda de los dioses para resistir un poco más las heridas? Val. Fragua. Kamala. Pues os va un aid, ¿vale? Cinco puntos de vida extra. Vale. ¿De acuerdo? Un preparativo más. Ay, 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 ay. Podemos ser los recios. Hemos hecho cosas peores. Vamos a aparecer de repente delante de un montón de mojones asesinos. ¡Otra vez! ¿Dónde hay que ir a los asesinos? Nos ponemos la capuchita. Sí, nos disfrazamos y tal, ¿no? Nos ponemos maquillaje en plan... El aspecto que tenía Sif cuando nos lo encontramos. Sif, en plan, más violento. Venga. Telepathic Bond. Con Val. Hacemos el consejo. Hacer una tirada a los dos y ya está. Por tener lo de los disfraces y tal, ¿tengo ventaja o el kit? Voy a decirte no, pero tiras como... O sea, es una tirada de performance porque te estoy contando la profecía. Te estoy contando, si no, es una tirada de carisma o de destreza, pero te la estoy contando como performance porque tienes un kit de disfraces a manos y a estas alturas de la vida os habéis disfrazado. Yo creo que hasta de piña. 29. 25. Está muy conseguido. Diríais que si no os está dando una luz directamente en la cara, sería fácil confundiros con no muertos. ¿Quién necesitaría ayuda para volver de la muerte al menos una vez? Royce, vas a estar más. Yo diría que tú, Alana. Alana. Yo también diría que tú. Sí, protégete, por favor. Nos haces muchísima falta. Lo sabes. Vale. Me hacía que he comido el tercer bollito. Me he hecho un... Death World. De acuerdo. ¿Algo más que queréis hacer? Yo me como el escudo e invoco la espada. De acuerdo. ¿Vale? Vamos. Voy a rezarle un poquito a Melora. Nunca he rezar en mi puta vida, pero lo voy a rezar un poquito a Melora. ¿De acuerdo? Pongo la armadura de Chachis. La capita. ¿A dónde quieres teleportar al grupo? Quiero utilizar el pendiente como foco. Y pensar en... La fortaleza de umbra. ¿Qué más para hacer dentro o fuera? No sé si se puede elegir. ¿En todo el medio? ¿En la habitación que da de Sif? ¿En la celda de Sif? ¿La celda de Sif? ¿Se estaría bien? Sif no... Visualiza una celda de Sif. Una habitación... Una habitación... La gente dormía en el suelo. Hay un camastro en el suelo con heno. Una palangana. ¿No había ventanas? ¿O sí? Que todo el mundo estaba durmiendo en el suelo. Sí, estaba durmiendo en el suelo. Me pongo en el suelo en la misma sala. Muchas palanganas. Apose la sala de dormir en la sala con las palanganas. ¿De acuerdo? Probablemente es una celda oscura. Val, entonces algo... Al final lo decide Val, que es quien está pensando. Huele a Insel. ¿Qué piensas? Yo desenvaino el escudo. ¿Desemvainar el escudo? ¿Desemvaino el escudo? Sí, ahora que está desenvaino el escudo. ¿Desemvaino el escudo? ¿Desemvaino el escudo? Yo tenía una vaina tan guapa el escudo con una cremallera. No, recordatorio de que para Fragua, a día de hoy, ponerse el escudo es literalmente que veis como el metal de su brazo se funde y se forma el escudo. No, cancelamos. Vale, y ahora Val. ¿Qué? ¿De verdad queremos aparecer en medio de una fortaleza en la que está Salfan, Jürgen y la señora tritona esta? Salfan. Si no podemos, podemos ir a las ruinas que están fuera. ¿Saldría también ahí? Podemos ir a las ruinas que hay en las montañas de hombros supongo Creo que va a ser igual de arriesgado porque no hemos estado, no lo hemos visto Vale Lo digo porque es la entrada Vale Si podemos aparecer fuera es mejor Vale Vale, entonces no utilizamos el pendiente de foco porque eso no llevaría dentro Probablemente Tiene precedencia a lo que tú pienses y el pendiente puede o no ser una ayuda Si Mario considera que pertenece a Depende de a dónde te quieres teleportar y lo que quieras hacer Vale, decide él Ya lo sé, pero estoy hablándolo con el resto Ya lo sé, no, no, pero te digo Cuando eso me tienes que decir Val Lo sé, lo sé Estoy asegurándome de que estamos todos en la misma nota Porque una cosa es aparecer Estoy diciendo múltiples sitios a la vez Puede que por cercanía te valga tener el anillo porque es en la zona y pienses justo el exterior y nos deje más o menos por ahí Por si acaso El piercing está hecho El piercing está hecho con el metal que le sacaron del pecho El metal que le sacaron del pecho es metal de la zona no tiene que ser necesariamente ni de dentro ni de fuera de la fortaleza Pero estaría hecho con lingotes y esos lingotes estarían en la fragua con lo cual lo más probable es que nos teletransporte a la forja No, porque no las hicieron en esa forja no tenían esa forja cuando hicieron eso Pero estarán manufacturados y supongo que el DM aquí considerará que el objeto El objeto que usa el lingote El objeto que usa Val es un apoyo que facilita el que vayamos o no al sitio que él decide No porque use el objeto vamos a aparecer a tomar por culo Si él piensa si él piensa en la fortaleza esa podemos llegar o no pero no podemos aparecer a tomar por saco de donde sea el hierro del piercing Claro, no vamos a aparecer en la cueva del hierro Exactamente El piercing puede ayudar o no según decide Mario Pero vamos a intentar ir al sitio que piense que piense Val Si, hicimos esto Vale ¿Qué queréis? De verdad Es más probable que salga bien si vamos dentro y es más probable que nos turbofundan si vamos dentro Vamos a intentar ir a las ruinas esas Ya está ¿Cómo de afortunado te sientes hoy? Vale ¿Hay un feeling de aquí? Llevo sintiéndome desafortunado años Como dos más o menos ¡Joder! Empecé a enterarme de que el mundo se acababa y eso ¡Ya! ¡We're fine! Va a ir bien Pero decidme algo que no sé decir Lo he dicho ya Vámonos a las ruinas esas Vale Voy a centrarme en... Hay que decidir algo pues vamos fuera y si nos deja dentro pues nos jodemos y nos deja fuera pues Las ruinas las vimos en la visión compartida que yo hice el scrying ¿No? La visión del scrying De que no lo veis puedes transmitir cierta información pero no es Es una descripción Es una descripción Estaríamos otra vez en el 25% de probabilidades de que saliera Vale Vale Claro Porque otra descripción que le he dado yo de Diamak da igual Te has usado una descripción de lo que es el sitio en sí pero no sigue siendo una descripción No lo ha visto Además para el hechizo es exactamente lo mismo verlo una vez Sí Ok Tira ¿Dado de 100? ¡Uh! 78 Nice A la primera Aparecéis Cae de repente lluvia en la cara Estáis en mitad de una tormenta enorme Véis a vuestro alrededor caen rayos y esta tormenta sigue cada vez más fuerte veis a vuestro alrededor a lo lejos parece una figura de árboles cuando se iluminan por la caída de estos relámpagos enormes Si giráis veis unas ruinas una pequeña una pequeña una pequeña una pequeña casi choza de piedra destrozada por el paso del tiempo y que parece tener simplemente una losa enorme giráis la cabeza y veis una figura que empieza a abrir los ojos y empieza a levantarse veis esta tritona directamente como le meto un rayo y aquí lo vamos a dejar fríela fríela esa pescadilla fríela dame pescaíto frito iba a hacer un comentario condescendiente de eso estás aquí sí soy la tritona te joda pues ahora decimos que huele a pescado frito al cual un rayo y aquí lo vamos a dejar ¿sabes que le pasa a un pescado cuando le cae un rayo? que le jodan literalmente a estos peces bueno pues esta ha sido una sesión sin duda lo sentimos mucho ha sido la mejor sesión de la historia lo lesionamos un montón somos súper imbéciles que este juego sea gratis a ver literalmente no es gratis no es gratis podéis por favor suscribiros podéis vernos gratis pero no hacedlo pagando a mí me duele la cara de reírme me da igual me duele la frente yo tenía un día de mierda y ya no ya está ya está es que me habéis arreglado todo el día y era muy malo hemos puesto una estatua de un coal en mitad de West Room y es una monada de uno colega de uno de uno a sacar una tarasca ¿cuánto te has desesperado Mario? nivel ha requitado perdón estaba colapsando ¿qué? de uno a sacar una tarasca ¿cuánto te has desesperado? no 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 estaba la verdad es que estaba ya hay la silla he visto que tenías lectura pendiente por ahí fine la silla de lechuga ayuda ha habido momentos en que tengo que desconectar de todo lo vuestro para no empezar a reírme y ya no parar y terminar ahí la sesión ¿sabes? o sea no pasa nada la sesión siguiente vamos a pegarnos de hostias para compensar el hipoillismo de hoy sí vamos a hacerlo además he hecho una cosa de de pro de super paladín preparad hechizos wow wow ¿estáis orgullosos de mí? sí yo diría que Roys va a parecer apuñalado pero eso ya lo haré la ceja de Draco se ha levantado pero así como como tensa así como mon pues nada espero que os haya gustado la sesión la semana que viene la semana que viene o si le va a un rayo a la señora lo hacemos la semana que viene es canon empieza con un rayo así tal cual que huele a sardinas tal cual la sesión ha acabado con tin 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 y ahí se ha quedado con mucho de suerte y ahí se ha quedado pudiendo sonar roundabout roundabout empieza a sonar roundabout la otra está como y ya está lástima que yo conduzca la electricidad también ojalá no condujera la electricidad también a tomar por culo la modificación del vídeo muchas gracias el sexo buenas noches descanse Mario respire tu show os queremos mucho cuidaos quereros ponerse mascarilla todas las semanas ponerse mascarilla beber agua beber agua que me han dicho que es genial bye ahí